¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! Llevaba tiempo sin tener tantas ganas de hacer directito para jugar una serie, ¿eh? ¡Uy! ¡Señor! Yo ayer estaba jugando el evento de Xion diciendo ¡Guau! ¡Qué ganitas de que sea mañana para jugar esta serie! Y es que me encanta, chicos. Es que me encanta. Es que Create... ¡Me encanta! ¡Me encanta! No hay más. Me gusta mucho el mod. Me gustan mucho todos los modpacks que tienen que ver con Create. Y tengo un montón de ganas de avanzar hoy un montonazo. Así que bienvenidos al segundo episodio de Create Arcane Engineering. Ingi... 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 Espérate. Vamos a escuchar cómo se dice realmente. Planes del día de hoy. Engineering. Y si no lo he dicho bien, pues ajo y agua. Hoy me gustaría ir al Nether. Os cuento. El libro del Tinker Construct o el Tinker Construct en las últimas versiones tiene, pues, tres libros. Y creo que tres niveles de horno. Siendo el último el que te permite hacer aleaciones como el Manilium para la espada. ¿Qué pasa? Que el Manilium realmente yo no lo necesito. Así que quizás el último nivel sí que me lo salto. Lo que a mí más me interesa es el Cobalto. Y para fundir el Cobalto, creo que vale con el horno de toda la vida. Entonces, mi intención del día de hoy es ir avanzando en los libros. Me molaría hacerme los libros, conseguir un poquito de caña de azúcar y cuero para echarles un vistazo y ver si han cambiado algo más para no encontrarme nada que pueda liármela. Y luego, después de hacer el horno, nos vamos para el Nether. Quiero hacer un pico de hierro con el horno, meterle la mejora de diamante, picar la obsidiana, hacer un portal al Nether. Y con el pico de obsidiana, bueno, con la obsidiana también haremos un pico de obsidiana. Con el pico de obsidiana creo que ya podremos picar el Cobalto. Y ahí ya estaríamos listos con unos buenos sets de herramientas para comenzar a farmear todo lo necesario para comenzar con el Create. Esa sería mi idea. Antes de automatizar, antes de empezar con los primeros sistemas, antes de empezar a aplanar las mejores herramientas posibles para el juego. Para no tener que preocuparme de, uy, me tengo que mejorar el pico, uy, se me ha roto el pico de piedra. Nada, nada, nada. Esa, chicos, esa, chicos, es el planning de hoy. Ese, ese. Que ya es que se... Es que de verdad, de un directo a otro se me olvida cómo se habla. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos dos horitas. En el episodio anterior, la verdad, que nos tiramos dos horas, básicamente, buscando la zona donde vivir y media hora haciendo el bobeito. Entonces, pues, con suerte no vamos a tener ese problema. También me gustaría pedir, que de hecho, de hecho no, de hecho puede ser hasta que me mude. Chicos, porque es que estoy muy cerca del spawn y como veis, aquí tenemos a Ales, aquí tenemos a Player, aquí tenemos a Puchichi, aquí tenemos a Puchichi también, que no debería proteger al lado de Sara, Puchichi. Vale, y aquí tenemos a más Ales. Entonces, estamos rodeados, estamos rodeados. Ales, Ales, Ales... Veremos, veremos cómo lo hacemos, porque igual me tiro yo un TP en el menos 100.000, ¿sabes? Para estar a gustito y que nadie interrumpa la serie. Un segundito, chicos. Si, el primer libro del Tinker es el llamado Madrid al Sanyu, que es el que te dan al inicio. Sí, ya, pero es que quiero el segundo, el tercero y el cuarto. Quiero todos, quiero el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, hay que ir por partes. Lo primero que hay que hacer es, estos cofres no son los míos, conseguir caña de azúcar. Eso creo que va a ser esencial. Un poquito de caña de azúcar, que de hecho estoy viendo por aquí. Y luego un poquito de cuero, que creo que tenemos para hacer los libros. Y luego ya el resto se va haciendo solo. Se va haciendo solo porque uno de ellos literalmente solo requiere grava y un poquito de arena. Pero lo dicho, seguramente cuando me haga las herramientas, antes de empezar con mi base, me tira a lo mejor otro directo explorando muy, muy lejos. Tipo, yéndome extremadamente lejos de toda esta zona. ¿Vale? Para poder estar más tranquilo sin tener a mucha gente cerca y que ellos puedan reventar. Porque yo sé que soy el único tiquis... Mira, esto de aquí... Esto de aquí... Vale, si fuese por mí, al que ha hecho esto... Al que ha saqueado toda la arena de esta zona de aquí de al lado de mi base, yo le daría permabaneo ahora mismo. De hecho, probablemente, si me acuerdo... Si me acuerdo, luego lo mire. Luego lo mire y quien haya hecho esto, se va a llevar mínimo un aviso. Porque lo dije en el primer episodio. ¿Vale? Si la persona que lo ha hecho me avisa, pide disculpas y lo repara, ni aviso ni nada. Porque no me tendré que molestar en ver quién ha sido. Pero por este tipo de cosas... ¿Vale? Yo me quiero ir muy lejos. Donde nadie pueda llegar. Y ya sí, como me llegue algún seguidor y me rompa por allí... Ahí ya sí que... Xerox se desata. Xerox se desata. Se convierte en... En el... Yo qué sé... El tigre nocturno. Que luego ya tiene copyright, ¿sabes? Y me pongo a robarles a todos y a grifearles. Ahí. Oye, quiero ya vegeta. Vale. Siete de cañita de azúcar que seguramente plante por la zona. Y a esperar. Y a esperar un poquito. Yo tengo mi zona toda linda ya. Y a mí me gustaría tenerla toda linda. Pero cuando estoy rodeado de seguidores... Está más complicada la cosa. ¿Sabes? Ese es el problemilla principal. Y mira que me he dejado una pequeña zona, ¿eh? O sea, es que mirad. La zona protegida. La zona sin proteger. Es tremendo. Es tremendo. O de hecho... ¿Me han roto la zona protegida? A ver si estoy yo poniendo aquí a alguien verde y es generación del mapa. No, sí. Pues parece que es generación del mapa, ¿no? Ah, pues mira. Pues disculpa, chicos. Yo ya iba a matar a alguien. Os lo juro, ¿eh? Pero no creo, ¿no? No, voy a ir a revisar. No. Creo que aquí justo es donde acaba mi protección. Pues no. Y va a matar a alguien. ¿Vosotros creéis que esto es vanilla? No. Igual antes de que yo prote... No puede ser tan feo. Bueno, pues nada. Sí, me hice puchichi. Me callo entonces. Nadie ha hecho eso. Y Xerox se come sus palabras. No matamos a nadie. No avisamos a nadie. Ni nada. Ya está, ya está. No me esperaba yo eso tan feo en la generación del mundo. Pero bueno, que si alguien me hiciese eso... Le metía, vamos, el permabanío más grande del mundo entero. Porque eso es estropear el mundo y dejarlo demasiado, demasiado feo. Sinceramente, en mi opinión. Ya, Oyan. Eso lo puedo entender perfectamente. Pero es que por eso existen los diferentes rangos. No es que yo lo elija. ¿Sabes? Es que no puedo... ¿Sabes? Porque un Omega me diga... No, Xerox, yo no quiero los otros. Tú piensa, Oyan, que este server... Vale. A diferencia del resto, es mundo abierto. Requiere mucha, mucha, mucha más carga de servidor. Por eso suele ser para los rangos más altos. Las botas de slime estoy hasta las narices de ellas. Y el puño este que me compré, más de lo mismo, eh. Bueno, que me compré, que me tocó. Es horrible. Eso de empujar todos los bichos a tomar por saco, no gusta. Vale. Todo esto, fuera. Y ahora sí, ya podemos seguir... Uy. Podemos seguir expandiendo nuestros cultivos de caña de azúcar. Que, de hecho, esto no se suele hacer así. Se suele poner, si no recuerdo mal... Así. Vale. De esta manera se aprovecha al máximo... Todo el espacio. Yo, la verdad, que de Minecraft técnico no he sido mucho. Pero estas cositas más o menos básicas, la verdad que no sé dónde acaba. Pero bueno, con esto me valdría. Tampoco quiero mucho más. Mientras hacemos el resto de cosillas, esto habrá crecido y así tendremos para los libros. Mi trabajo ahora... Hacerme 18 palas. Creo que me las voy a hacer de hierro. Normalmente suelo hacerme las cosas de... De piedra. Para reventarlas. Pero por acelerar un poquito el proceso, creo que me las voy a hacer de hierro. Aprovechando que me encontré esa daña con no sé cuántos bloques de hierro va a ser lo ideal. Y ahora vamos a lanzarnos con el tirachina súper lejos. Vale. Y vamos a reventar, pues, una zona que no esté cerca de ningún jugador. Yo diría de hacerlo... Bueno, párate. Si no me matan antes. ¡Qué asco de botas, eh! Una zona que no esté muy cerquita de nadie. Vale, porque igual que a mí me gusta, yo sé que hay jugadores que también les gusta que esté todo bonito a su alrededor. Hola, Cero. ¿Qué tal? Bienvenido. Yo tengo mi zona toda linda. Si al final me voy a hacer tu vecino, ya verás tú. Mira, por ejemplo, aquí. Esta arenita, por ejemplo, me la puedo llevar. Yo diría... Y la arcilla. Esto es... No, no es arcilla. A ver. No, aquí no. Aquí está al lado, ¿vale? Qué ganas de hacer TP a tomar por saco, eh. Alguien... No, claro. Es que digo, si alguien me dejase una mochila súper grande, me mudaba ya. Literalmente. Me mudaba ya. Y me iba muy lejos. Y así puedo estar tranquilo. Romper donde yo considero sin tener que preocuparme del resto. El RTP, que es el que le pedía a Darkon, que es el administrador en el primer episodio, pues no lo apuesto, pero sería lo ideal. Tener el RTP y a tomar por saco. Ya sé que necesito brass para la mochila. Puchichi. El problema es que sigue sin ser suficiente para mudarme entero, ¿sabes? ¿Y no se puede hacer como antes, que podías solo comprar el modpad? No. Los pases se retiraron hace muchísimo. Oye, bueno, hace muchísimo. Hace dos o tres meses. Cuando se nerfearon todos los rangos. Es que, de hecho, antes, el primer rango no podía entrar ni siquiera al FTP Skies Expert, que es el que estuviste jugando hace unos días. ¿Vale? Pero ahora, los que antes podían entrar en los Skyblocks, ahora pueden entrar en estos. Y los que no podían entrar a ningún lado, ahora pueden entrar en los Skyblocks. Es que esto es horrible, tío. Me voy a mudar. ¡Hola! Me he hecho un montón de daño. Me voy a ir, chicos. Me voy a mudar. Me voy a hacer un TP por ahí y me voy a coger todo lo importante y me marcho. Y les desprotejo todo. Y así puedo estar yo tranquilo. Me voy a ir a unos 100.000 bloques o así. De hecho, con dos Wastons, ¿se podrán romper? Uy, mi espada. Se me ha roto. Toma. ¿Podré romper esto? No tiene pinta, la verdad. Pon IP ban. Ah, te imaginas. No se pueden romper, Puchichi. ¿Seguro? Me queda en mitad. Dime, no se pueden romper, porque no sé si me estás hablando a mí. No, se pueden romper. Sí. ¿Sí qué? Te dan un polvo. Ah, y el polvo lo crafteas con algo, ¿no? Warg Fragments. Amigo. Y el polvo junto con el timing a bottle. Ah, pero es complicado. Digo, el timing a bottle es algo que antes lo hagas mejor. Bueno, pues una pena. Digo, si me encuentro un waypoint, pues mira. Pero lo debería de haber dejado. Para poder transportar cosas y buscar otro cerquita. Voy a hacer una cosita. Me vais a dar unos segunditos. ¿Vale? Y voy yo mismo a activar el RTP. Y a configurarlo. A mí me dijeron que las cosas bien hechas las tienes que hacer tú. Así que voy a revisarlo ahora y os voy a activar el RTP y a tomar por saco. Vamos a volver a casita. De hecho, esto, ¿sabéis qué? Mejor lo vamos... Lo cortamos del vídeo YouTube para que no dure más de la cuenta. Y los de Twitch nos quedamos aquí tranquilamente. Me voy a callar unos segunditos para luego en edición acordarme de recortarlo. Me acaba de escribir Pepillo. ¿Puedo decirlo aquí, Pepillo? Te contesto luego, ¿vale? Mejor. Te contesto al acabar el stream. Y te cuento. A ver. A ver si volvemos ya del tirón. Tengo mochila de 27 slots. O sea, que tú ya la has mejorado tela, ¿no? Igualmente tampoco tengo mucho. O sea... Sí que es cierto que es una pena porque el episodio anterior me tiró un buen rato buscando zonas. Pero es que ya veis. Es que ya veis, chicos. Es que estoy rodeado. Es que si el día de mañana quiero reventar esta montaña, pues... Pues se me lía lo más grande. Dice... ¿No puedes hacer un boxing de Pokémon? Vale, recuérdamelo, Jan. Si quieres, luego hacemos un boxing. Que de hecho ya me han llegado las cositas. Mira, voy a hacer algo. Voy a organizar todo aquí. Y vamos a ver qué cosas puedo dejar atrás y cuáles me puedo llevar. Vale, porque otra mochila... O mejorarla un poquito el brass se hace con el... Con la aleación, ¿no? Imagino con el mixer. Efectivamente. Hay que ir al nether para poder mezclar. Es que claro, no me gustaría reventarles todo. Porque digo... Si me hago el horno del Tinkers... Vamos a hacer un corte, venga va. Voy a arreglar esto, chicos. Probablemente tenga que reiniciar, ¿vale? Dentro de nada. Toca Xerox configurador. A ver si me acuerdo. Porque desde que se lo pedía a Darko, a Xerox ya se lo olvida. De hecho es que creo que no se puede. De hecho creo que no está porque no está ni instalado el mod. No, efectivamente. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vale, párate. Me voy a hacer TP súper lejos. Súper lejos. Y si algún día quiero que alguien venga a visitarme... Le activo algún Waypoint cerca o algo. Pero antes de hacerme el TP súper lejos... Tengo que ver qué me llevo. La madera la voy a dejar. Los saplings... Me lo voy a llevar. El disco... Lo voy a dejar. El librito este lo podría craftear. El Warfragment me lo llevo. Las reliquias también. El huevo me da igual. La pislazuli lo voy a dejar. No. Ni la redstone. La sandía sí. El hierro me lo voy a llevar cocinado. Ahí está. Y esto se lo desprotejo para que... Quien quiera algo que lo coja. Y dé el tirón. Y los picos. Los picos estos los voy a soltar todos. Y las antorchas. A ver, cosillas importantes que me interesaría llevarme. Obviamente comida. De hecho voy a cocinar... Todas las comidas. Soy guión bajo Oyan18 dice... Este año he repetido con dos asignaturas. Y me han metido una nueva osa que tengo tres asignaturas. Eso me lo explicaste ya. Y me han tenido seis días de práctica en empresa. ¿Qué te parece Xerox? ¿Que vas a tener tela de cositas? Eso me parece Oyan. Que vas a tener tela de cositas. El J de este si os soy sincero. Encontré un poquito. Pero no sé qué tan... Qué tan importante sea. Así que yo creo que... Ni siquiera me lo voy a llevar. O sea... Lo voy a dejar ahí y ya está. La madera esta verde si me la voy a llevar. Porque el Ars Noveau... Creo que depende de la madera. Tenía un efecto u otro. Y el resto a seguir intentando compactarlo. Tema de cuerdas... No lo sé. La esmeralda me la tengo que llevar 100%. Los huesos no creo. Lana no necesito camas. El hilo creo que me coge en el inventario. Y zanahorias. Creo que con esto... Me puedo ir. Viendo que me queda espacio... Me puedo llevar hasta la madera. ¿Veis algo vosotros en el cofre? Que me digáis... Xerox, llévatelo que eso te puede venir bien. Porque es que creo que no. Creo que no. Antorchas. Tengo madera y tengo carbón encima. Antes E. Que antes E qué. El jade. Bueno, venga. Teniendo espacio, ¿por qué no? Me lo llevo. Listo. Y patatas. Me voy a llevar todas las que pueda. Le voy a dejar unas poquitas... A Sara para cuando se conecte. Pero el resto pues me lo llevo. ¿Vale? Y un cubito con agua también me voy a llevar. Y me voy a hacer TP pero a tomar por saco la izquierda. De hecho me voy a equipar esto. Y me voy a equipar esto. Y así tenemos dos slots más en el caso de que fuese necesario. Que creo que no. Pero bueno, también voy a cocinar esto. La mochila de hecho la tenemos casi vacía también. Por lo tanto, teniendo el sapling y teniendo la slimeball creo que hasta puedo soltar esto. Y ya tenemos otro slot. El disco... No. ¿Sí? Samurai. Hay un montón de armaduras samurai. ¿Y de qué sirven? A ver. ¿Está el conarm? No. Chest plate. No sé si estará el mod que añadía armaduras en el... Armaduras del Tinkers. La verdad que he pensado mucho en las herramientas pero no en la armadura. Está. Ya lo han metido en el propio Tinkers Construct. Buah, pues entonces... Entonces nos podemos hacer hasta la mejor armadura probablemente. Vámonos a un sitio donde podamos estar tranquilos chicos. Donde podamos progresar y romper a mi gusto. ¿Vale? Que no pueda romper nadie. Y ya está. Y allí nos hacemos el horno y todo. Y no pasa nada. Hoy estamos un ratito más. Que muchas veces chicos me quedo con ganas de seguir jugando los directos. Pero es que luego me acuerdo que los de YouTube igual. Si les subo un día un vídeo de 3 horas. Al otro día un vídeo de 4 horas. Al otro día un vídeo de 2 horas. Pues se van quedando atrás. ¿No? ¿Por qué? Porque si a ti te gustan los vídeos largos. ¿Vale? Pero te gustan los vídeos largos de 2 horas. Y un día te subo uno de 4. Pues ¿qué haces? Verte un día 2. Y otro día 2. Y ya está. ¿Pero qué pasa? Que si al día... Te dejas 2 horas para el día siguiente. Y al día siguiente tienes otro vídeo. Ahí se te empiezan a acumular. Samurai, sí. Cada una tendrá lo suyo. ¡Ay, tir! Armadura de tir. Te da velocidad según estoy viendo. Falta un chat de voz aquí. Molaría un montón. Mentira. Yo me veo las 4 horas en el momento. Sí, tú, tú. ¿Quieres mejorar la mochila? No, no te preocupes, Eliel. Opetón. Vale. Vamos a quitar todo esto. Para que sean felices. Y puedan hacer lo que quieran con mi zonita. Tú, 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 tú. Y ahora sí, chicos. Podemos marcharnos. Y dejarles que sean felices. Y nosotros también ser felices. Y veré. A ver si es viable instalaros un RTP. ¿Vale? Para que cada vez que entréis. Podáis pulsar un RTP. O algo que os lleve muy lejos. Y ahora veremos si esto sale bien o no. TP Xerox G. 100.000. 100. 100.000. Xerox Play. Dios. Venga ya, hombre. Tienes que estar de broma. Aquí voy a vivir yo. Atentos. Atentos que ya estoy viendo por aquí. Ah, no. Era para el otro lado. Ya he encontrado yo mi explanada. Ya veréis. Va a estar eso precioso. Xerox, recuerda que tienen las botas que cancelan el daño y caída. Que es el 100%. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué genio! O sea, pues ya no necesito ni las de slime, entonces. Ah, no. Es una playa. F. Pero al final de la playa... Lo encontré. Lo encontré. Esto está medianamente planito. A ver. Mucho trabajo habría que hacer por aquí, eh. Para ver algo sobre todo. Porque si vais a ras del suelo... Como que no se ve nada. Pero es que como siga buscando no voy a acabar nunca. Un poco de hierba. Esto nos juntamos todos aquí. Vamos. Y nos la fumamos un día. Dios. No fumen, eh. Que eso es malo. Voy a ver. Un segundito. A mí el video de Moseplenty tampoco me gusta mucho. Vale. Aquí es más o menos lo mismo. Pero con otro tipo de hierbas. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí, creo, eh. Para no seguir perdiendo el tiempo. Yo creo que esto, en un día que me entretenga. En quitar todas las hierbas. Incluso con el Bane Miner. Y yo creo que todo esto desaparece. 100%. Vale. Habría que darle mucha... Mucha caña a la hora de... De dejar todo bonito. Pero es que eso va a ser el objetivo de los primeros días. Pues ahora sí, chicos. Vamos a avisarles a los de YouTube, eh. ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo le explicamos que se han quedado sin... Sin una hora de directo? O dos. Sin que nos funen. Buen agua, Xerox. Tampoco es lo más eficiente, tampoco, eh. Yo lo de poner agua nunca lo he entendido. De hecho, le voy a bajar un poquito el volumen. Lo de poner agua, chicos. Yo, en lo personal... Nunca lo he entendido en relieve. ¿Por qué? Porque tú pones agua aquí y el agua se te va de para abajo. Pierdes más tiempo poniéndole agua que haciendo así. Y ya, si tienes el Bane Miner sí que es una tontería. O sea, sinceramente, creo que se tarda menos en quitarlo así que es intentar poner agua. Vale, listo. Ya tenemos esto más o menos bonito. Mi modo Xerox promete 20 capítulos de puto... Uy, de... De puro create duro. ¡Oh! ¡Vicente! Si es que como Vegetta ya no le da cariño, se viene conmigo a las series. Bueno. Pues con Vicente... Reanudamos el episodio. Después de... Un TP... Una muerte... Y otro TP para volver al mismo sitio... Nos hemos hecho TP... En las coordenadas... 100.000 menos 100.000... Para retirarnos de... Toda la horda de gente que hay. A ver si lo encuentro. En las coordenadas cero que tenemos... Demasiada gente. Demasianas protecciones y demasiadas historias. Todo esto de aquí, chicos, son protecciones. Eso es una protección. Esto son protecciones, 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 protecciones. Entonces... Quería yo ser feliz a mi bola. ¿Vale? Con mis cositas. Y nos hemos hecho TP muy lejos. Y después de una hora en la que... Si lo estáis viendo esto en YouTube... No habréis visto la hora que llevamos explorando. Porque no quiero que el primer episodio sea de exploración. Y el segundo también. Si lo queréis ver completo. Pues se queda resubido en Twitch. Y hemos estado charlando de cosillas interesantes. Por si os apetece. Pero es que tengo muchas ganitas de empezar con el crit. Entonces... Hemos llegado a esto. Que es lo más plano que hemos encontrado en una hora. Es una zona que está completamente llena de estas plantas. Pero que un día que nos apetezca. Nos ponemos a quitar todo del medio. Y ahora sí. Creo que es el momento. De asentarnos. Hacer cofrecitos. Guardar cosas. E intentar. A ver si me da tiempo. A hacer el horno del Tinkers. Pues aquí ya puedo farmear donde me dé la gana. Porque no voy a tener a ningún seguidor cerca. Al cual pueda molestar. ¿Vale? Porque por allí a lo mejor farmeaba yo algo. Y le molestaba a mi vecino de al lado. Entonces con esto. Aquí yo ya voy a ser más que feliz. Voy a aprovechar. Y lo primero que vamos a hacer. Es guardarnos. Organizarnos el inventario. ¿Vale? Y vamos directamente con las palas. Ahí está. A buscar. Grava. Arcilla. Y arena. Para hacer el hornito del Tinkers. Mochila en mano. Vamos a aprovechar y vaciamos todo esto. ¡Hala! Y nos piramos. Estamos ready. Voy a guardar de hecho. El sushi. Y estos panes. Y vamos de exploración. No falta el que pida la hora de exploración. Sí. Alguien me pondrá en los comentarios. No, Xerox. Tenías que haber dejado la hora de exploración. Bien, he quitado la hora de exploración para que no sea otro vídeo más de exploración. Que estamos en el segundo episodio de esta serie. Y es de Create, no de explorar. Demasiado que quiero dedicar los cuatro primeros episodios a avanzar en el Vanilla para hacerlo bien. ¿Vale? Y sí, esto es lo malo, como quien dice, de hacerlo todo en directo. Como he comentado antes, en YouTube, si esto lo grabase yo para YouTube, pues me hubiese tirado yo las dos horas fuera de cámara buscando dónde vivir. ¿Sabes? Y luego hubiese empezado a grabar. En este caso, pues no. Como este es el formato que estamos utilizando últimamente en los directos, pues es el que toca, chicos. Es el que toca hacerlo todo en directito. ¿Qué pasa? Que hay cositas que sí. Me pedís que cuando mine en los directos, que me tire dos horas minando, que lo suba a YouTube. Pero, macho, tirarme dos horas charlando mientras vamos en línea recta y no encontramos absolutamente nada, tampoco considero que sea necesario para ponerlo en el vídeo. Entonces, pues ya está, os habéis perdido una horita de serie de exploración. Pero, esta serie, la gran mayoría de gente la va a usar para aprender, para dos cosas. Para aprender del Create y para copiar las granjas que diseñemos nosotros. Lo tengo clarísimo. Vamos a poner una marquita por aquí. Bueno, por aquí, como si supiese dónde estoy yo viviendo. Bueno, aquí, aquí, aquí. At waypoint, hogar. De locos. Vale. Pues ahora sí, nos vamos a hacer... Iba a decir TP, pero no es un TP. Nos vamos a lanzar por aquí y yo creo que por esta zonita más o menos ya podemos empezar a buscar cositas. Contra menor visible sea mejor. En una cueva, claramente, pues no va a haber arena ni grava. Entonces vamos a ir directamente a un mar. No sé si estará el Twilight Forest. El Twilight Forest en Sheftech yo lo agradecía un montón porque te ibas ahí a reventarlo todo. Y no te afectaba para nada. Ahí hay arcilla y arena, pero no está en una buena superficie. Mira, aquí tenemos ya la grava. De aquí voy a farmear yo la grava. Para que no quede feo, vamos a intentar ir creando un margen. Me están llamando otra vez. Pero, tío, que me han llamado ya dos veces que hoy no se va a poder jugar. Llamadas spam de estas. Estoy hasta las narices. Hasta las narices ya. Vale. Y así dos stacks de grava. Un ratito más. Y apareces con un cofre llenito de diamantes. Os imagináis a un corte pum. Cofre lleno de diamantes. Hombre, estaría feo, estaría feo. Ya sabéis que yo... De hecho, hay series en las que se me han bugueado cosas de perderlas. Y muy extremo tiene que ser lo que se haya bugueado. Muy, muy, muy extremo tiene que ser. Para que yo lo tenga que coger del creativo. O sea, para yo tener que intervenir. O llamar al administrador. O hacer cualquier cosa. Se ha tenido que perder, a lo mejor, una semana de ítem. Un ítem que a lo mejor llevemos haciendo una semana y joda la serie. ¿Por qué? Porque a mí sí, me encanta pasármelo de forma legal. Decir, guau, me lo he pasado, me lo he currao, no. Lo he hecho bien. ¿Sabes? Pero claro, si yo tengo una serie y esa serie se ve afectada por ese error. Y a lo mejor me tengo que tirar dos semanas sin subir vídeo. Porque las últimas dos semanas nos hemos tirado literalmente eso. Las dos semanas haciendo un ítem. Y ese ítem pues se rompe, desaparece, se buguea o cualquier cosa. Que no debería de pasar. Pues ahí sí. Entonces pocas veces he tenido yo que intervenir con creativo. La verdad que no me gusta mucho. Además, de hecho, creo que todos en algún momento de nuestras vidas. Yo incluido de pequeñito. Porque yo llevo mucho jugando Minecraft. En algún momento de nuestras vidas nos hemos creado mundos donde entrábamos, jugábamos 5 minutos supervivencia. Y nos pasábamos volando al creativo. Nos hacíamos una casa, nos poníamos unos cofres. Nos poníamos los mejores cofres, los mejores hornos, todo lo mejor que había. Y seguro que a la semana lo dejabais de jugar. ¿Por qué? Porque claro, te pones todo en creativo, te lo pasas bien. Pero luego te aburres. ¿Por qué? Porque tienes todo. ¿Quieres algo? Lo coges del creativo. Entonces, ¿para qué estás ahí? Y acabáis dejando las series. Vamos, si no os ha pasado eso. No habéis sido jugadores de Minecraft de pequeños. Veamos, pero ni de cerca. Yo, por ejemplo, tuve que sacar como 64 spawn eggs para tener un NPC que despauneaba cada vez que se descargaba el chung. Y es un NPC indispensable para el mod del vampirismo. Yo, obviamente, si algún día pasa algo similar, todo eso lo suelo hacer en cámara siempre. Y lo suelo comentar con la comunidad. Y suelo explicarlo e investigar, ¿no? Miro a ver si realmente es un bug, si realmente es porque la he liado, si... Sabéis, hay que tener muchos factores en cuenta. ¿Veis, chicos? He farmeado ya casi tres stacks de grava. Y he dejado esto perfecto. O sea, es que está precioso. Está como si no hubiese tocado nada. De hecho, voy a farmear un poquito más. 56. Y 64 me voy a llevar. Venga, va. Y esto ya lo rompo, pues, por dejarlo más o menos bonito. Ok. Voy a tirar estos dos. Y ahora, arena. Vamos a ver dónde encontramos arena. Voy a apagar este fuego. Esto es lava, ¿verdad? Efectivamente. Esto es lava que nos puede venir muy bien para venir luego a picar. ¿Me he dejado las das? No. Esto lo puedo borrar. No sé si puedo borrar las tumbas, la verdad. Uf. Delete Marker. No. Casi la lío. Setas. Esto es lo que hay que borrar. Delete Marker. Y claro, como estamos a 100.000 bloques... El alas tarda un ratito en llegar allí. Yo no he hecho eso de poner el creativo para construir, pero sí he llegado a poner el creativo cuando voy a recuperar mis cosas en algunos mods. Yo de muy pequeñito lo hacía, pero pequeñito estoy hablando de hace 6 o 7 años. Madre mía, pues sí que está lejos esto. Todavía sigue. ¿Por qué? Paso. Ya lo quitaré en otro momento. Porque si... Si no, no acabamos. Lava. Vale, ahora que tenemos una marquita para volver en cualquier momento, vamos a buscar la arena. Mirad cuántas vacas. Ahora que tengo un cuero de sobra, me sobran las vacas. Y cerdos. Buah. Y ovejas. Tengo aquí todos los animales que puedo necesitar. No sé si serán necesarios de automatizar o algo. Voy a lootear esto ya que estoy. Que de hecho no sé ni cómo se lootea. Estos barquitos. Estos barquitos de hecho es que creo que no son del vanilla. ¡Toma! ¡Otra mochila! ¡De oro! Ah, no, de brass. De nivel 2. Vale. Y un montón de minerales nuevos. El compré ese... Bueno, ya sí que me lo voy a llevar. Porque ya que estoy aquí en un lugar cerquita de donde voy a vivir. Ya sí que me puedo llevar la porquería. Que normalmente en los cofres que habéis visto antes que looteado siempre suelo dejarme las cosas que no voy a usar ahora. Mirad. Burry treasure map. Este sí tiene cruz. Vamos a por él. A ver. Norte. Hacia allí. Fium. Va. Fium. En teoría es en esta dirección. A ver si lo encuentro y volvemos. Y haz de paso seguro que encontramos una playita con arena. En el anterior también habíamos cogido uno igual y se me había roto. Yo al menos había leído. Porque me creía al principio. Me creía que era un mapa normal y por eso no lo cogí. Y cuando vi que era de un mapa del tesoro, pues sí que lo cogí. Si lo jugué al juego de Peppa Pig. Mañana. Mañana hacemos directo de él. De Peppa Pig. Mira, arcilla y arena. Aquí hay un montón. Pero bueno, vamos primero a por el tesoro. Que esto debería tener diamantes. Para chetarnos todavía más. Ahí está. Ya lo tenemos. Es en aquella costa de allí, creo. Muchos diamantitos, por favor. Aquí no tengo ni espada, eh. Me la estoy jugando tela. Vale, estoy muy cerca. Y me tengo que hacer otras botas ya mismo. Vale. Y ahora hacia el norte. Hacia allí. ¿Para qué me tocan las botas del Tinkers? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno. Me he encontrado este barco sin querer. Esto puede tener más cositas interesantes. Otro tesoro. Los libros. Los libros sí que los quiero. Más tesoros no, gracias. De hecho, seguramente el tesoro sea el mismo. Mira, y aquí hay otro. He escuchado algo raro. ¡Toma! Es que estos cofres de... Estos cofres sí. O sea, los cofres del Vanilla no traen nada de eso. Pero es que estos sí. Emeraldas, diamantes, de todo. Diamantes no he encontrado. Habré un montón de hierro. Y diamantes encontré en el de antes. ¡Ostras! Primera vez que encuentro un tesoro que está debajo del mar. Porque literalmente está en tu mitad. Vale, voy a ver si me puedo lanzar. ¿Qué recuerdos? Viéndote en un modpack de Create. La última serie me la vi entera varias veces para hacerte a las granjas. Create a Wolfambillon. Serie espectacular. No tiene otra palabra. De las mejores series del canal, sin duda. Y de las primeras también. Verás tú ahora la gracia para encontrarlo. ¿Tenéis algún truco, chicos, para encontrarlo? Tipo, sé que muchas veces me habéis dicho. Sí, Xerox. En el centro de los chunks. Pero creo que una vez lo probé y no funcionaba tan así. Entonces, claro, tampoco. De hecho, me dijisteis que no podía estar debajo de la arenisca. F3 y mira donde dice chunks que diga 999. ¿Cómo que 999? Pone chunks 6034. Arriba. No, porque estamos... No. 999. ¿Dónde lo veis? En el bloque 999. Pero no veo ningún lado donde diga 999. Ni siquiera cerca. Light. SH. Sounds. Block. ¡Ah! Lo acabo de ver. Gracias. 999. Vale. Ostras, pero ¿y este trucazo? Y estas coordenadas, ¿cómo funcionan realmente? ¿Y este trucazo? Pero raro, porque no es el centro del chunk, ¿no? Dios. Son genios matemáticos. Vale, eso por ahí. Y ahora a llenarnos de arenita. Voy a soltar la grava. Voy a soltar, de hecho, ya todas estas cositas que hemos encontrado. Y, de hecho, hemos encontrado una mochila, ¿no? O sea, que genial. Y hasta un diamante tenemos. Y estamos más o menos separados. Yo diría que por aquí sí que puedo farmear la arena. Estamos a tomar por saco. ¿Veis? Esta es nuestra zonita. ¡Hala! Pues de aquí me la voy a llevar yo toda. Voy a aprovechar primero para romper la pala que teníamos. Que, de hecho, me he dado cuenta de que con una pala nos daba. O con dos, como mucho. Aunque, bueno, todavía falta la arcilla. La arcilla hace falta mucho menos. No sabía qué es eso. ¿Alguien sabe explicar cómo funciona eso? Lo de 999. ¿A qué se debe? O sea, ¿qué es? Porque si fuese en el centro del chunk, me cuadra. Pero era como muy alejado del chunk. O sea, es un trucazo. La próxima vez que tenga que buscar otro de solo, lo preguntaré. Muy probablemente porque se me habrá olvidado. Pero bueno, en esta me he acordado. Me hace gracia porque estoy rompiendo y no estoy recogiendo todo. Ya verás tú cómo me acabaré de spawneando. Se los quita los chunks. Mi compa el que menos stock tiene, ¿eh? Vale, vamos a darnos un paseo recogiendo. Yo diría que con tres stacks tenemos de sobra para hacer el horno. ¿Vale? Y más que el horno, lo que me interesa es ver todos los materiales que tenemos a nuestro alcance. E intentar hacernos el mejor pico posible. Mejor pico. Mejor hacha. Martillo incluso por si hay que romper algo así a lo grande que no creo que sea necesario. Pero un buen set. Incluso, si puedo. Ay, han venido el delfín a ayudarme. ¿Y me traen los materiales o es cosa mía? Qué bonitos son los delfines. Voy más rápido. Cosas estaba diciendo. Que se me ha olvidado. Me he distraído con el delfín. La pala que pica de 3x3. El problema de la pala esa que pica de 3x3 es que para romper suelo sirve poco. ¿Por qué? Porque si miras de lado rompes hacia abajo. ¿Sabes? Entonces prefiero una pala que instamine a una que pique 3x3. Entonces yo creo que me haré espada. Una espada potente de magnilium. En el caso de que no lo vea muy complicado. Estos árboles importantísimos, chicos. Si los veis en este modpack, pilladlos. Y entenderéis el porqué en los próximos episodios cuando nos metamos con Create. Que de hecho, dato importante en el que no había caído, creo que nos podríamos haber hecho una pala de piedra, por ejemplo, del Tinkers. E irla reparando. Y creo que pica más rápido que la de hierro. No estoy seguro. Ahí está. Sí, señor. Esto es lo que hacía falta. Manilium. No conozco eso, Xerox. Solo a manito. Solo a manito elillo. Chicos, yo no sé si es que no sabéis hablar. Si es que os corrige el traductor. Si es que tenéis un lenguaje raro. O es que yo soy medio tonto. Pero juro que no entiendo ni la mitad de las cosas que me ponéis, señores. No conozco eso, Xerox. Solo a manito elillo. Igual es un meme y no lo pillo. No lo sé. No lo sé, pero no os entiendo. De verdad. De DJ. O sea, es que hay mensajes que me ponéis y yo pienso que me estáis vacilando. No sé. No sé qué esperáis. Que responda. ¿Manilium? Solo conozco a Manolito elillo. Ya veis. No voy a opinar más al respecto. Si queréis hablarme en idioma clave, adelante. Otra cosa es que os entiendo. Lo que estoy diciendo también es muy poquita arcilla. Es quizás porque estoy en el mar. Tendría que encontrar un río, seguramente. Pues de hecho, vamos a dejar esto. Voy a romper este bloque que no quede feo. Y me voy a ir a buscar un río. Vale, y ya aprovecho y rompo el río al completo. Rompo la grava y rompo... Uy, rompo la arena y rompo la arcilla. De un mismo sitio. A ver si hay por aquí alguno cerquita. Mira, esta zonita de aquí creo que podría tener algo suculento. Pero es que no hay ningún río, ¿eh? Es que es todo como... Mira, aquí hay uno. Al lado de uno de los waypoints que ya tengo. Pero es que eso está muy lejos. Bueno, está más o menos a la misma distancia. Pero es que este mapa es muy feo. Tengo que lanzarme hacia allí. Creo. Vamos, al lío. ¿Y si te haces granja de arcilla? Claro que sí. Sí, ahora mismo me hago yo una granjita de arcilla. Primero el horno del Tinkers. Y luego ya hablamos del resto. Eso no es arcilla, eso es grava. Es que creo que todo esto se considera mar, ¿eh? Porque arcilla no hay en ningún lado. Y mira que he visto arcilla. Veo antes en la superficie una zona gigante de arcilla. Y ahora que la necesito, ningún solo bloque. Hasta que no tenga mis herramientas, no pienso tocar el create. A no ser que sea necesario, claro. Que puede ser. Puede ser que hayan puesto que para el Tinkers haya que hacer alguna pequeña herramienta o algo. No lo sé. La verdad que lo desconozco. Podría llevarme también un sapling de madera negra. Aunque bueno, teniéndolo por aquí, lo podría buscar. De hecho, árboles de sakura. Madera rosita. Uy, uy, uy. Y esto también me lo voy a llevar. Bueno, me lo llevo otro día. No tengo... No quiero problemas. Arena. Ah, pues ya está. Ya tenemos la arena. Ahora buscaremos la arcilla. Pero la arena la saco ya de aquí, los tres stacks del tirón. Uy, palmera. Creo que palmer... Ah, no, fue en Oldemods. En Oldemods 7 hice la base de palmera y de madera del Archcute. Me voy a llevar una palmerita ahora, eh. Sí, 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 sí. No le digan a Xerox que con el FTV Chunks puede cargar los Chunks para tus granjas del Create y que sean infinitas. Pero sí. ¿Qué tiene eso de nuevo de CJ? ¿Te has visto alguna serie del canal? Así como... Como Datillo. ¿Te has visto alguna serie del canal? Porque creo que no hay serie que me haya pasado sin... Sin haber cargado 18.850 Chunks. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el follow. Y la mejor herramienta del Tinkers para el Early es la cabeza de piedra. Un diamante, redstone, esmeralda, palillo de... Olvídate. Vamos a hacernos literalmente un pico con cabeza de hierro y punta de diamante. Vamos a ir a picar la obsidiana. Vamos a usar la obsidiana para... Ah, ya tenemos tres stacks. Sí. Vamos a usar la obsidiana para picar más obsidiana. Bueno, me imagino que lo haremos a la vez. Y nos vamos al Nether a por el azul que no me sale. Y ya está. Piquitos de cobalto. Piquitos y herramientas de cobalto. Y cobalto también para repararlos. Vamos a ver si tenemos, por casualidad, aquí un poquito de arcilla cerca. ¡Ay, pantano! Esto es pantano. Vale. Cruzando por aquí. No. Yo estoy perdido. Creo que es... No. Es por allí. Por allí es, sí. Vamos para el pantano. Con esa combinación casi se instaminía la mayoría de bloques. No te creo. Cabeza de piedra, diamante, redstone, esmeralda y palito de obsidiana. Y el agarre de bronce. Vamos. Eficiencia 5 en el hacha tienes tú que picar para instaminear madera. O sea, eficiencia 5 tienes que tener en el pico. Vamos, ni de broma. Instamineas tú con una cabeza de piedra. En Create creo que fueron ladrillos. De ahí saqué la granjardía. Es verdad. Es verdad. Creo que de los primeros episodios hice una granja que no era necesaria. Que era la de ladrillos automáticos. ¿Esto es artilla o esto es arena? Es que con los llaves cuesta mucho diferenciarlo. El hacha rompe toda la madera. Casi instantánea. Vamos. Me estaría yo enterando ahora de eso. Pues esto no es pantano, chicos. Debería de serlo, la verdad. Pero es que no veo arcilla. Y en los pantanos suele haber mucha arcilla. Lo que me va a costar, tío. Encontrar la maldita arcilla. Con lo fácil que suele ser encontrarla. Solo con el diamante y la redstone. Que le tienes que meter eficiencia 5 para que eso se acerque a instaminear. Podrá romper rápido. Porque tenga mucha redstone. Pero instaminear con una cabeza de piedra. Vamos, tendría yo que verlo. Con mis ojos para creer eso. Llevo tela, eh. Usando el Tinkers. En el barco de antes. Donde el bosque de los árboles gigantes tenía esa arcilla. En el bosque de antes. En el barco de antes. No me acuerdo ni de lo que he comido. Imagínate tú para acordarme del barco de antes. Esto, chicos, llevároslo. Si lo encontráis por ahí. Suele estar en los... En estos biomas. Y hace falta tanto la madera como los arbolitos. Las ramitas que tienen los lados. Ponle dos de redstone. Y van fumadísimas las herramientas. Me has dicho redstone más eficiencia. Resver. Pero que no. Esto también podría estar interesante. Sobre todo para el tema del mos. No sé si seguirá existiendo. La redstone es la eficiencia. Por eso me he extrañado. Digo, si alguien me está dando consejos. Y me está diciendo que le meta eficiencia a un pico. Y que además le meta redstone. Es para hacerle o no hacerle caso. Ah, y las últimas versiones quitaron creo que lo de reparar, ¿verdad? Creo que lo cambiaron por el tema del slime. Que podías como repararlo con el propio slime. Ay, es un buen momento para hacer las herramientas indestructibles. Pues entonces nos marchamos. El Mending Mos me parece basura. Creo que a ti nada más. El Mending Mos me ha dado a mí la vida. Ya estoy sin comida. Hay que volver, chicos. Aquí vamos a encontrar arcillos. Ya verás tú. No, ahí igual encontramos la muerta. Ya verás. Hola Darkon. ¿Cómo va todo? Bueno, podría ir mejor. La verdad, podría ir mejor. Por cierto, Darkon. ¿Sabes por qué no podemos usar el RTP? ¿Es porque no está el plugin? ¿Puede ser? Es que me he tenido que hacer comand TP desde la consola para alejarme de toda la cantidad de personas que había alrededor mío. Me sentía agobiado. Creo que eficiencia se le puede meter a un pico del Tinkers, pero de manera ilegal con el Create and Champ in Industry. Ya que le toma como una herramienta cualquiera. No lo sé, pero no vamos a romper nada. Vamos a hacer las cosas bien. Me haré el pico cuando toque. Me haré el hacha cuando tengamos ya cobalto del tirón. Tío, pero es que aquí debería de haber arcilla. No graba. ¡Mira! ¡Mira! La primera arcilla que vemos desde que la he estado buscando. Y tres. Ah, no, y un poquito más. Menos mal. ¡Vamos! Ya está. Me voy a poner a revenderla o algo. O no sé si el resto de seguidores habrán tenido mucha suerte. Pero es increíble, ¿eh? Habrá de que subir algún laguito. Mira, este laguito que hay aquí en la parte interior igual tiene algo más de arcilla. A ver si hay suerte. Yo no sacrifico tres modificadores por una reparación de eficiente. No son tres modificadores. Para meterle el moss solo tienes que meterlo uno. Llámame loco. El moss. Y no es deficiente. O estás todo el rato picando. Cuando se te va a romper o dejas de picar. ¡Pum! Y cuando vayas a picar probablemente ya se te haya reparado completamente. Pero vamos que si tú prefieres gastarte cinco modificadores o seis. Que no me acuerdo cuántos son. Porque es que ahora en las versiones nuevas no solo hay modificadores sino que hay habilidades o algo así. Entonces, creo que te tienes que gastar como cinco modificadores y una habilidad para hacer la herramienta indestructible. Entonces, llámame loco. Pero igual sí que rentaba el mendin moss. Ahora lo que tocará es farmear el cobalto y a tomar por saco. Para repararlo. Me he olvidado que no tengo las botas ya. No, pero me estoy cabreando con el tema de la arcilla. O sea, lo normal. Que no puede ser, macho. ¿Por qué rebotas tanto? Pues porque tengo unas botas de slime. De hecho me las he quitado ya porque no aguantaba. Estaba ya... ¡Arcilla! No, es piedra. Pero aquí creo que sí que hay arcilla. Arcilla. Bien, 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 bien. ¡Señor! Tres episodios para encontrar una zona donde vivir. Y medio para encontrar un poquito de arcilla. De locos. ¿Puedes probar el RTP? Un known. Tu hilo de salir y entrar no es muy factible. ¡Hala! Tenemos ya un stack y 44. Que creo que es suficiente. De hecho... Vamos a hacer la prueba. ¿Qué le eches? Creo que era así, ¿no? Efectivamente. Vale, necesito más. Necesitamos mucho más arcilla. No pasa nada. Era para asegurarme. Porque sé que de arcilla se necesitaba mucho menos. Y digo... Quizás ya hemos conseguido suficiente y no la he calculado bien. Pero no ha sido el caso. Y es que si os fijáis es que no hay. Es que voy bordeando por el mar. Que es donde suele haber un montón de arcilla. Y es que... O es grava. O es piedra. Es muy extraño. ¿Esto qué es? Lapislazuli. Me lo voy a llevar, ¿eh? Lapislazuli para la fortuna viene muy bien. Aunque te digo que el crit enchantment industria está medio P. Ya que yo experimentando en mi mundo subival llegué a obtener... Uf. 7 sacándosela a una armadura de boss. Y le dije a una impresora del Enchant Industries que me la duplicara. Pero con Super XP. Y se volvió Protección 8. A ver. Cada uno lleva sus herramientas al límite que quiera. Yo en un modpack de Create lo veo un poco necesario. En un RPG todavía. Pero en Create que no hay bichos. Que solo hay que diseñar máquinas. Lo veo un poco estúpido. Es lo personal. Que por cierto, chicos. ¿Qué vais a hacer las dos semanitas que yo esté fuera? Mira, ¿os deprimiréis mucho? ¿Eh? Cuando me vaya a China. ¿Me echaréis mucho de menos? Dos semanitas sin Xion, ¿eh? Y Dreixero, prepara vídeos. Creo que no es viable. Hacemos un extensible. La semana de antes y preparamos vídeos para todo. Yo lo veo. Cooked Salmón. Me voy a zampar el salmón. Llorar, dice buchichis. Mira. No, fuera broma. La semana antes de irme. Sí que podríamos hacer algo. ¿Esto es arcilla? Esto es arcilla. Sí que podríamos hacer directos más larguitos esa semana. Tipo de cuatro horas. Y de ahí sí que podría sacar dos partes. Dos vídeos por directito. Para así dejar vídeos subidos toda la semana. Sí que es cierto que en Twitch no estaríamos. Pero en YouTube habría casi. Vídeo diario. Casi. Porque luego se complica la cosa. Voy a morir. De hecho. Esta es mi única arma. Toma. Toma azúcar. A ver si te da TDA. Y tú olvidas de mí. No ha funcionado. No pasa nada. Siempre podemos nadar. Vamos más rápido que los creepers. A ver si ahora. De hecho. Me acabo de dar cuenta de que he sido tan bobo. Que para crear esto. He creado una mesa de crafteo. Pudiéndolo hacerlo en el inventario. De hecho me tengo que llevar piedra también. Ahora que lo estoy pensando. Creo que si me llevo esto. El agua se pone bien. ¿Verdad? Sí. Pues voy a romper un poquito la costa. Y diréis. ¿Para qué necesitas la piedra Xerox? Para los hornos. Para cocinarlo todo ahora. Porque si no, no podemos. Me he resirviado la verdad. Afuera es un infierno. Porque la dificultad aumenta a un ritmo que es infumable. Porque hay bichos con trades imposibles. Y cosas así. ¿Pero en qué modpack? ¿En qué modpack? Es que no sé de cuál me estás hablando. Entonces. Sin saber el modpack no puedo entender muy bien lo que me estás diciendo. En la mesa podías hacerlo con bloques de arcilla. Sí, eso lo sé. Pero que te da lo mismo. Por eso digo. ¿Para qué leches he hecho la mesa? Me tengo que ir. Si es que no me puedo pelear, macho. Estoy ya hackeado. Arena. Ah, aquí es donde estuve farmeando antes la arena. Es verdad. Llego al mismo sitio. Hora de irnos. ¿Dónde está mi casa? No lo sé. Hacia. Espérate. Si subo hacia arriba. Allí. Lo vi. Vale. Pues voy a ir bordeando. A ver si de camino me encuentro un poquito más de arcilla. Si no. Quiero creer que metiendo piedra en el horno. Arcilla. Metiendo arcilla en el horno. Podemos crear molten clay. Y con la molten clay. No. No. Sí. Con la molten clay en botones de piedra. Cocinada. O sea, de stone. Esto es lo que queremos realmente. Vale. Hay que hacer aleaciones. Tócate los pies. Han cambiado muchas cosas aquí. Melting. No, no. Mira. Ah, no. Suena fundir la grout. Yo recuerdo que podías hacer esto fundiendo piedra. Pero no. Ahora parece que no. O sea, que la arcilla sí que sí nos va a hacer falta. Si queremos hacer más. O ampliar el horno en cualquier momento. Espero que vamos. Que en un futuro seguramente tengamos alguna granja de arcilla. Solo que ahora mismo pues no me quiero. ¡Oh! Acabo de encontrar el paraíso de la arcilla. ¡Dios! ¡Madre! Bueno. Ahí viene el tonto este. Que no. Ahí va. Pues tú te ahogas, tonto. Hay una zona aquí gigante. ¡Dios! Yo creo que por eso hay poquita. Porque han metido muchas zonas con montones. Industriales de arcilla. ¡Buah! Ya está. Me voy a llevar esto. Y vamos a poner una marquita, ¿eh? Porque esta zona nos puede venir muy bien cuando queramos ampliar el horno. Ok. Hacemos así. Y ponemos una marquita. ¿Cómo cambiaba yo el marcador? Creo que dándole clic aquí. Ponemos un pico. Me voy a ahogar. Y voy a poner arcilla. Vale, bien. Se ha convertido en ahogado. Y ahora sí. Hora de volver. Es hacia el sur. Vale, hacia allí. Tengo que acostumbrarme a usar el Atlas, ¿eh? Y no usar el FTB Chunks porque... Me pierdo súper fácil. Creo que me voy a llevar... No, este no es el cherry rosa. El cherry rosa es el otro. Que vimos. Míralo. Toda la arcilla que llevo media hora buscando me sale ahora toda de repente. Ahora que ya la tengo, ¿no? Esto de verdad es que es increíble. Es que ya llega un punto en el que yo digo... ¿Qué sentido tiene? Mi existencia. Si vienen a trolearme y todo ya. Señor. Quiero, ¿te acuerdas de la primera edición de Cobelmon? Ahí no te quedabas calvo. Ahí también me quedaba un pelín calvo. La verdad que el primer servidor que creamos de Cobelmon... Yo estaba más tranquilito porque yo tenía mi ciudad. Y cada uno hacía lo que le diese la gana. Pero también me quedaba calvo de vez en cuando, ¿eh? Algún día, algún día. Volver a ese estilo. ¿Quién sabe? ¿Dónde hemos puesto los cofres? Aquí. Bien. Vamos por partes. Hornos. Cinco hornos. Carbón. Listo. Y empezamos. Vale. De hecho estoy viendo que ni siquiera tengo carbón suficiente para fundir todo. Igual, sí. Sí, sí que tengo. Siete. Hace falta meter ocho. Ocho por cada stack. Este le hace falta un... Siete también. Y este está a tope. Vale, pues a esperar. Bueno, esperar no. Esperar no porque hay más cositas que necesitamos que no tenemos. Porque las he ignorado porque no las consideraba importantes. Vamos lo primero a vaciar todo lo que hemos traído. Todo, todo, todo. El mapa este lo podemos tirar. Que es que me lo ha traído el delfín de vuelta. Y voy a sacar un poquito de hierro. Para hacernos una espadita. Y una hacha ya de... Bueno, no. No, no, no. No me voy a hacer hachas ni nada. Porque es que ya mismo vamos a tener nuevas herramientas. Y nos toca ir para hacer el horno del tin. Que es que bueno, antes de hacerlo podemos ir haciendo ya cositas. Aquí tenemos el segundo manual. Que este nos explica el cómo hacer el smelter en el nivel básico. Vale, que podría ser útil pero no sé si puede fundir el cobalto. De hecho aquí te enseñan también a mover fluidos. Que esto creo que ya me lo conozco. Vale. Y ya te explican pues algunos minerales nuevos de los que puedes usar. Aquí... Y esto es la parte que menos me gusta del Tinkers. Y es que te puedes tirar 18 años investigando cuáles son los materiales más interesantes. Yo tenía antes un seguidor que se llamaba Oscar. Que está en busca y captura. Ya no me quiere. Ya no se acuerda de mí. Que me decía siempre... Usa esto. Usa lo otro. Usa esto. Y yo ya me fiaba de todo lo que me decía. ¿Sabes? Porque el tío controlaba. Porque lo que más odio es tener que hacer cuentas y matemáticas para calcular qué materiales y en qué orden poner las cosas. A ver Tinkers. Había cuatro libres del Tinkers Guide. Eh... Manual. Book. De hecho creo que es más fácil coger esto. Y darle click. Tenemos el básico. ¡Ay! No puede ser. Por eso cogí la bola azul. Tenía una bola azul en el horno de casa. En el cofre de casa. Buah. Voy a ir a por ella. Voy a ir a por ella chicos. Antes de ir a por ella voy a dormir. Aquí. Por si muero. A mí me encanta el Tinkers de mis favoritos. A mí me parece muy repetitivo. Muy, muy, muy repetitivo. ¿Os dais cuenta de que este caballo es el único que hay en la zona? Si es que Vicente me quiere y el espíritu de Vegeta siempre estará en mí. Es increíble. A ver si me puedo hacer la cama. Vale. De hecho tenemos 3 y 3. ¡Hala! Spawn Point Set. En teoría. Si yo voy a Luke Med. Si voy a Luke Med puedo coger el Waypoint que me va a llevar a mi antigua casa. Y luego puedo volver. Y así conseguiría... La bolita de slime azul para conseguir el tercer libro. Y el cuarto libro, que ya es el último, se consigue yendo al Nether. Creo que con arena de almas o Nether Sludge. Creo que se llama. Que es como lo que estamos haciendo y cocinando ahora. Que de hecho debería de haber cargado los chums. Ya no puedo. Da igual. Es igual pero con materiales del Nether. Y ya es el último nivel del Tinkers. ¿Tenías una bola azul? Eso es un poco raro. Xerox podría intentar y que te revise el médico. ¿Azul no? Pero llego a tener una bola morada. Creo que ya lo conté hace muchísimo. Estaba una vez en un cumpleaños jugando al paintball. Y me salieron dos amigos de la puerta de al lado. Y me metieron tres tiros en el huevo. Tuve que... Vamos, me tiré en el suelo a llorar. Es lo malo. Cuando los tienen muy grandes... Más fácil dar. ¿Te imaginas? Entonces, tres bolazos. Tres bolazos me dieron en el huevo. Y se me puso eso. Vamos, como un huevo kinder. Morado. Eso fue un peligro. Vamos. Me pude haber quedado sin hijos perfectamente. O que me tuviesen que cortar la pilila. Oye, yo no tenía un waypoint en un pueblo cercano. Porque acabo de perderlo. Puedo ir del pueblo de al lado al pueblo de la derecha. Pero ya. No puedo volver con mis antiguos compañeros. Pero... Tenemos otro pueblo justamente al lado de casa. Con toda la vuelta que he dado, tío. Vale, vamos a ese pueblo. En teoría es hacia el sur. South. Vale. Y tiene el suelo azul. Ojalá que haya slime azules. No. Al menos no se te puso negro. No, hombre. Si se te pone negro ya olvídate del huevo. Señor. Un ex de mi hermana. Se cayó en la bañera. Se dio un golpe en el huevo. Y por poco le tienen que amputar el pito entero. De hecho, para salvárselo. Porque se le cangrenó todo. Porque se te empieza a pudrir. Y se empieza a expandir. Le tuvieron que cortar piel. De la parte de atrás de la pierna. En una operación, obviamente. Para poder reconstruirle el... La espada de samurái. ¿Sabéis? Así que tened cuidado con vuestros huevos kinders. Como consejo. No digas más que me imagino, ¿no? Yo os estaba... Que simplemente os estoy avisando. De que los huevos kinders son muy valiosos. Tened cuidado. Mi padre trabajando se pilló los huevos... Con la bisagra de una escalera. Parece ser que estuvo cerca de perderlos. No estaría yo aquí. Es verdad. No hubiese nacido nunca. Si eso llega a pasar. Ale. Ahora se lo hay que esperarnos aquí. A que caigan del cielo. O bien subir. Pero es que no tengo hacha. Bueno, voy a lootear mientras tanto. Mientras van spawneando y haciendo sus cosas. Por favor, que sean azules. ¿Vosotros sabéis, chicos, qué es lo malo de meter un huevo en el microondas? Más emeraldas también. De hecho, me lo puedo llevar todo. No sé qué más da. Si estoy aquí al lado de casa. Yo tengo una imaginación muy HTTP. Que si le escribes algo, me lo imagino muy claramente. ¿No sabéis lo... Lo ha adivinado, David. David, me has cortado todo el chiste. Lo malo de meter un huevo en el microondas es que te pillas el otro. Le has quitado toda la gracia al chiste, David. David, David, tío. Bueno, igualmente creo que nos íbamos a reír tú y yo nada más. Pero bueno. Está bien, está bien. Ay, sello. Lo que hace, lo que hace el Minecraft a estas horas. 15. ¿Podría llevarme alguna esmeralda más robándole los cultivos? Ah, mira. Esto lo voy a pillar para poder volver. En el caso de que necesite algo. Y ahora podemos teletransportarnos. Aunque este TP es el más cercano a casa. Así que es un poco tontería. Vale. A ver. En esta isla de aquí arriba. En teoría. Vale. En teoría. Spawnean slimes. Y por norma general son mongolos. Y se caen. Y crean una granja de slime en el suelo. Ellos oritos. El tema es que aún no he spawneado ni uno. Entonces no sé a qué se puede ver. Si quizás a que no están spawneando. Si quizás a que esté muy alto. No tengo ni idea. Maneras de subir creo que no tenemos. Porque es que no tengo hacha. Ni tengo nada. Si tuviese un hacha. Pues podía talar madera y hacerme una torrecita. Pero es que no lo he hecho. No me he llegado a hacer el hacha. Porque digo. Ya mismo me la voy a hacer con el Tinker's Construct. Es una tontería. Pues mira. Ahora me va a hacer falta. Y es que no tengo ni piedra tampoco. ¿Sabes? Tengo piedra. Pues me la voy a hacer. De hecho tengo hierro. Tengo hierro. Vale. Pues. Rompemos esto. Mensita de crafteo. Y un hacha. Y voy a subir yo a por la isla. ¿Hace falta el manual del Tinker's? No. Pero quiero tener los cuatro libritos. Para poder leer todos los materiales. Y leer todo. Sobre el Tinker's Construct. Ya digo. Y nos quedan. Todavía nos vamos a quedar un ratito más por aquí. Aunque ya llevemos dos horitas. Pero realmente como hemos hecho el corte ese. Para buscar la zona. Vamos a intentar avanzar un poquito más. Porque si no. Vamos a llegar al episodio 3. Y no tenemos ni horno del Tinker's. Ni herramientas. Ni nada. Y si subes con una torre de grava. Así quitas un solo bloque. Cae todo. Ya. Pero es que no tengo grava. Me la he fundido toda. Podría ir a por la arena. Pero creo que 30 de arena. Seguiría sin ser suficiente tampoco. Uy. He tardado un árbol. Que no tenía que haber tocado. Estos árboles son horribles. ¿No he tardado entero? Es que no veo nada. Que por cierto Darkon. Si estás ahí. Pones un color más bonito a los Delta. Porfa. Que me has puesto un gris feo. Y cada rol tiene su colorcito. En la página de fundadores. Por favor. Me pone nervioso que caigan todas las hojas al suelo. Parece horrible. No puedes ni andar. Y luego creo que ni siquiera desaparecen. Se quedan ahí. Vale. Con 30 tenemos dos stacks para subir. A ver si con esto me vale. Oh. Uy. 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 Qué poquito ha faltado. Qué poquito ha faltado. Y luego un boxing de Pokémon. Eh. Pues ya ha llegado. Ya ha llegado. Hay algunos de vosotros que tenéis. Que hicisteis pedidos. Player y Oyan. Y había una parte del pedido que no había llegado. Y llegó hace unos días. Así que si queréis lo podríamos hacer ahora. O en Discord. Donde queráis. Para el pico. Para que mine rápido con cabeza de bajo tier. Lo mejor sería diamante. Chicos. Que no le deis más vueltas a los picos. No le deis más vueltas. Que no merece la pena. Que ya lo tengo todo estudiado. Que vamos a hacer un pico de auxiliana. Con la cabeza de diamante. Y ya está. Son los azules. Maravilloso. Toma. Ya lo tenemos. Siguiente libro. De hecho. De aquí nos llevamos también todos los árboles. Y el suelo también me voy a llevar. No veo nada. Vale. Árbol abajo. Vale. Voy a talar este también. Porque si no. No van a caer todos. Y cogemos saplings. Bolas de slime. Y nos marchamos. En el suelo del lago son slime. Ya. Ya. No. Sí. 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 Un arbolito de slime de cielo. Y aquí nos llevamos unas poquitas más. De las verdes ya tenemos de sobra. Así que no me preocupa. Vale. Tampoco es que necesitemos mucho más. Porque más allá de. Del tirachinas. Es un poco inútil. Vale. La tierra. La tierra también hace falta. Para poder plantarnos otros arbolitos en casa. Y tener slime infinito. De hecho. No sé si. Si se podría automatizar con el tinkers. Creo que sí. Creo que se podría automatizar con el tinkers. El árbol de slime. Aunque ahora que lo pienso. Creo que no. Porque. El árbol de slime. Ya la madera. No es de slime. Como antes. Entonces creo que no serviría de nada. Bueno. Sí. Se podría. Con un arbol y al extractor. Se podría hacer slime. No es la manera más fácil. Pero bueno. Se podría. Xerox. Modo español. Llega a una isla. Y lo saquea todo. Yo en mi vasta experiencia del tinkers. Puedo decir que. Que usa el material que tengas más eficiencia. Y sea barato de producir o encontrar. Yo en mi experiencia del tinkers. Pico de cobalto. Y sobra. Literalmente. Vale. Ahora tengo que ir. Hacia allí. Hacia mi casa. Vámonos. No suelo ser de dejar las torres gigantes esas ahí. Pero algún día podré volar. Y la romperé. Es el problema del Xerox del futuro. Ahora mismo no estorbo a nadie. Vale, ya hombre. Sabía yo. Me iba a caer. Tú, 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 tú. ¿Veis? Esa torre no la podría haber dejado si llego a estar allí con ellos. Que viene. Que viene. Pero igual se puede hacer slime normal con el Create. A menos que lo hayan cambiado. Que yo sepa se hace con más. Hay tinte verde lima. A ver. Los modpacks de... Por ejemplo. Pepillo me pasó el otro día y me dice. Mira Xerox. He hecho una granja de diamantes en el Create. Y estaba jugando el Create Perfect World. Cada modpack de Create. Que haya modificado lo más mínimo. Mete crafteos nuevos. Vale. Por ejemplo. A mí no me suena que se pueden hacer diamantes. Igual sí. Pero a mí me suena que no se puede crear desde cero. O que sea muy complicado. Con un crafteo custom. O con cualquier cosa. ¿Veis? Por ejemplo. En este caso. No se puede crear desde cero el diamante. Pero en el Create Perfect World. Sí que se puede. Se podría con el pneumaticraft y con monedas. Que el pneumaticraft no me gusta nada. Pero bueno. Ya veremos. Es que han metido muchas cosas en el Create. Desde la última vez. ZZ. ¿Qué tal? Yo estoy durmiendo ya. Creo que en el Create Vanilla la única forma es rompiendo armaduras. Exacto. Pero rompiendo armaduras no es diamantes infinitos. ¡Buah! Vaya despertar, ¿no? Increíble. Xerox, entonces si no llegas a la meta hoy se te quita el último... Hoy ya hemos llegado a la meta, chicos. Esta ya es la segunda meta. Que si se completase la segunda meta, Xerox tendría que estar una hora extra en el stream. Hoy ya se ha completado todas las metas que había. Bueno. Tipo la de los cofres de vidas. O sea, la meta diaria es de ocho cofrecitos, nada más. Vale. Voy a plantar esto por aquí. Para cuando me haga falta tenerlo ya disponible. Listo. Se puede hacer diamante con el otro. Porque había un addon del Create para hacer diamante. Pero es muy poca probabilidad. ¡Ea! Por eso. Pero hace bato un addon. No es algo que tenga el propio Create. O sea, sé que se puede hacer granjas de oro, de hierro, automáticas con el Create. Pero poco más. El diamante no me sonaba a nada. Vale. Pues tenemos siguiente manual. Así y así. Listo. Y ahora, con estos tres ya estamos casi en lo más avanzado. Esto explica básicamente todo lo relacionado con el slime y los modificadores del slime, creo. Short modifiers. Esto es nuevo. Ay, mi madre. Esto es para extraer modificadores. Ay, 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 ay. Mira, estas son las... ¿Veis? Las islas de slimes de arcilla. Sky Slimes Geodal. Madre mía. ¿Y esto para qué es? Una varita de defensa. Verás tú si me voy a tener que volver a ver un tutorial del Tinkers después de 18 años. Me voy a limitar a hacer así. Guardar todo esto. La madera no. Y a ponerme con el Tinkers. Ya está. Ya iremos viendo porque me acabo de quedar loquísimo. Vale. 18 moldes de estos. Necesito más madera. Voy a pillar esta y empezamos. Manos a la obra. Necesito... La primera creo que se hacía así. No funciona con la madera normal, ¿verdad? No es que era con un tronco. Vale. Crafting Station. Esto es una mesa de crafteo. No era la que buscaba, pero bueno. Tool part. De hecho, acabamos antes haciendo así. Arroba Tinkers. Tool Station. La siguiente es la Tinker Station. Han cambiado el crafteo. Si lo hago con esta madera... No. ¿Y con esta? Sí. Vale. Así intento mantener un poquito la misma estética. Ahí está. Tinker Station. De hecho... Es verdad. Sería un poco estúpido por mi parte no seguir esto. Porque aquí igual me marcan todas las misiones, ¿no? ¿Cuál es? No. Esto no es... Progression. No, tampoco. Tips. Una misión he completado al hacer esa misión. Ah, no. Era un logro. Era un logro normal. Vale. Pues entonces seguimos a nuestra bola. Tinker Station. Tinker Station. Madre mía. Part Builder. Vale. Han cambiado los crafteos de todos. Part Builder. Seguimos. Modifier Work Table. Se han pasado, ¿eh? Se han pasado un poquillo. Parche este. Este también lo quiero. Vale. Necesito hacer un cobre. Un cofre. Vamos a hacer el cofre con esta madera. Vale. Porque esta madera nos sirve para hacer todo lo que me gustaría. Entonces la gastamos para cosas más pochas. Y el... Ah, no. Este es el Part Chest. Este no es el Pattern. ¿Será el Tinker's Chest el que me permite guardar todo? Mi madre. Claro. Yo esto aquí es donde hago los... Ah, no. Es que ya no se guardaban. Ya no se guardaban. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vale. Pues vamos por partes. Vamos a empezar creando... El horno. Claro que sin el horno no hacemos nada. Voy a proteger toda la zona. Que tengo a mi alcance ahora mismo. Toda mi islita. Listo. Uy. Esto al menos. Espero que nadie me grife de cerca. Y en principio ya podríamos crear todo. Sí que es cierto. Me acabo de acordar de que me hace falta pillar cobre. Y no he pillado nada de cobre. Entonces antes de ponerme a construir. Voy a salir. Voy a irme a algún lado cerca y pico un poquito de cobre. Que suele estar en la superficie. Suele ser muy fácil. Siempre he estado pasando de él. Ahora veréis que cuando lo necesito no va a haber ni una pizquita de cobre. Cobre. Vale. Ah, de hecho cobre. Vale. Sigue habiendo por todos lados. Roo copper. Vale. Con esto tenemos seis. De hecho hay una cueva aquí bastante grande. Que en un futuro podríamos venir cuando tengamos mejores herramientas. Para buscar lo que haga falta. No tengo antorchas, ¿no? No. Vale, pues pico esto y nos vamos. Que si no veis tampoco me quiero meter más hondo. Y tampoco es que lo necesitemos. Porque tenemos hierro, tenemos diamante, tenemos de todo. Y ahora para lo próximo que vendremos a las cuevas. Será para buscar andesite, diorita y todo eso. La justa y necesaria para empezar a automatizar. Estos episodios van a ser un poquito más densitos. No vamos a tocar mucho el create. De hecho, si alguien está viendo la serie. Sobre todo los que lo estarán viendo en YouTube. Está viendo la serie y está esperando create. Lo mejor que puede hacer. En el caso de que haya pasado tiempo. Desde que este vídeo se ha subido. Y ya vayamos a lo mejor por el episodio 20. En la lista de reproducción buscáis en el que diga. Comenzamos con create. O en la que se vea. Granja de madera. Granja de algo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos con el create. Ese vídeo tendrá en el título granja con create. ¿Sabéis? Así os podéis saltar toda la preparación de herramientas y todo. Si os gustaría ver cómo hago todo. Pues entonces sí, os quedáis y punto. Vale. Un pelín de cobre. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meter 16 mismo. Por tener. Y listo. Ahora. Hay que ir por partes. Porque para hacer esto... Ah, no. Vale. Pues me creía que para hacer el seret drain. Me creía que había que hacerlo con el nivel inferior. Del smelter. Pero parece que no. Entonces. Necesito. Seret drain. Esto es lo que echa líquidos. Y necesito. El controlador. El controlador puede ser el que haya que hacer. Efectivamente. El controlador hay que hacerlo de otra manera. O sea que. Sí o sí. Tengo que pasar por la smelteria anterior. Smelter. Este de aquí. Seret smelter. Hay que hacer también un faucet. Creo que se llamaba. Efectivamente. Vale. Vamos por partes. Hacemos así. Me hace falta también un tanque. Vamos a pillar. Todo esto. Uno, dos y tres. Tank. Smelter y tank. Cualquiera vale realmente. A mí me gusta el que tiene cristal. Me he quedado sin carbón ya, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Sigue habiendo por todos lados y no sirve de nada en el vanilla. No sé de qué me estás hablando ahora, ¿eh? A cierro. ¿Usted sería más fácil usar la mesa de crafteo del tinker pegada a los cofres? ¿Podemos convertir ambas en mesa del tinker? Ah, pues no. No, no pasa nada. Da igual. Me es indiferente. Por ahora. Si en algún momento veo que quiero otra cosilla, pues cambiamos y punto. Vale. Esto de aquí es el tanque donde guardaremos la lava. La lava la cual se me ha olvidado coger, pero no pasa nada porque tenemos lava cerca. Voy a hacer así. Voy a quitar de hecho esto, que me parece que está feo. Y aquí encima colocaremos el primer controlador, que es este. Se ha redmed. Hay que meterse con el create. No, ¿verdad? Creo que lo podemos hacer manualmente. Lo podemos hacer manualmente. Se puede hacer manualmente. Necesitamos mucha andesita, eso sí. Una sierra. Podemos, podemos. Qué susto me has pegado, Jan. Vamos a coger la misión de andesite y aprovecho y os enseño cómo se hace el andesite. Mira, con el árbol este que os dije que era importante, si conseguís menril chunk, con menril chunk y andesita, que la andesita me la dejé en aquel cofre. Esperemos tener, porque si no me va a tocar ir a por andesita. Si lo mezclamos, pero yo recuerdo que era en la mesa de crafteo. Mira, si lo mezclamos con andesita, pues podemos conseguir más. Vale, más andesiteal hoy. Vamos a ver si con suerte podemos hacer ocho. Necesitamos, o sea, el mecanismo, esto, y para hacer este tenemos que hacer antes la anterior y goma. Que la goma era con alga, ¿verdad? No, con, sí, con enredaderas. Con enredaderas y agua. O flores. Vale, nos va a costar trabajito, pero se puede. Sin problema. Vamos por partes. Necesitamos ocho. Ocho por cuatro son treinta y dos. Y tenemos veinticuatro. Hace falta andesita. Maravilloso. Necesito uno de estos y cuatro palos. Vamos a tardar más de la cuenta en hacer el horno que quería, ¿eh? No ha sido tan factible rushearlo. Pero prefiero rushear esto a liarla con el create. Voy a volver ir a aquella zona que yo creo que algo andesita habrá. ¿Qué más graba? ¿Cómo? Esto lo han metido ellos. Esto es god. Vale. Vale, 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 vale. Pues creo que había graba por allí. Esto lo han tenido que meter ellos cien por cien. De hecho, ¿esto es andesita? ¡Wuhu! Cueva de andesita. Maravilloso. Esto es lo mejor que nos podía pasar. Necesitaré... De hecho, solo necesito cinco. A no ser que tenga diorita. Porque solo tengo cinco menrill chunks. Yo estoy diseñando una graja andesita. En los próximos días me pondré yo también a hacerla. Lo que no sé es eso. Si la haré en supervivencia, si la haré en creativo, aún no lo tengo claro. A ver. La diorita también hace falta. ¿Vale? Al menos hasta que haya granjas de menrill chunk shoplin. Ahí hay diorita también. ¡Wuhu! Vaya suerte, ¿eh? Vaya suerte. De hecho... Andesita y diorita juntos. Nada. Esto es la felicidad, literalmente. Un segundito. No, no ha funcionado. F11. Va. Pues quiero intentar dejándolo picar... Voy a ir a por el mando de aire. Quería dejar esto picando en línea recta. ¿Sabes? Pero no, no quería. Uf, bien. Ya digo, yo intentaré hacerlo lo mejor posible. Porque han metido tantas cosas en el create. Que la liaré mucho. Pero bueno, lo bueno es que al ser una serie, si yo me confundo en algo o hago algo de forma ineficiente o algo se puede mejorar, seguramente me lo dejan en los comentarios y al día siguiente lo corrijamos, ¿no? Entonces, esta serie en parte va a ser de la comunidad también. Porque yo intentaré diseñar mis granjas a mi manera y todo. Y luego en el foro de Minecraft, el que tenemos en Discord, podréis compartir vuestras granjas también y todo. ¿Sabes? Entonces entre todos vamos a encontrar y hacer unas maquinarias guapísimas. Y súper eficientes, seguramente. Tengo bastante fe en ello. Vale, ahora que tenemos todo esto, podemos hacer así, así. ¡Pum! ¡Hala! 45. De hecho, para que veáis, el mendril-chan que hemos encontrado antes, hacemos así, así. Y ya tenemos otros 55 que nos van a servir. Es una pena porque estoy viendo que he roto el árbol y no he sacado ni un solo sapling del árbol ese especial. Y hubiese venido bien sacarlo. Pero bueno, tampoco nos vamos a morir. Vale, pues ahora necesito la sierra. Madera. Hierro. Listo. Y la goma. La goma necesito flores. Lo ideal sería encontrar una flor alta y reproducirla con polvo de hueso. Una flor alta como la que encontré en el primer episodio que le regalé a Sara. Una de esas sería la clave. No sé si habrá alguna otra manera de... A ver. Esta no tiene pinta de que sirva. Serviría, pero metiéndome con el Create. Y después de haber dicho que hoy no me iba a meter con el Create, no me quiero meter. A ver si alguien se ha ido al próximo episodio del Create y lo vamos a usar hoy, ¿sabes? Sería chistoso. Entonces hoy toca aguantarse. A ver. Al final, enredaderas. Creo que va a ser lo más sencillo. De hecho hemos pasado por varios biomas de pantano, ¿no? De hecho es que tampoco sirve con otras plantas. O sea que me voy a tener que meter con el Create por narices. A no ser que encuentre... Me vaya en un árbol a una zona de jungla. Porque, claro, necesito... Cada una me da una. Y si para cada cacharro de estos necesito cuatro... ¡Ostras! Pueden necesitar dieciséis. Pueden necesitar... Creo que dos stacks de flores rosas, ¿no? Dos stacks son treinta y dos de goma. Y hemos dicho cuánto hemos dicho que necesito. Me he olvidado ya. No, pero es inviable, es inviable. Buscar las florecitas. No, no tengo sapling de jungla. Treinta y dos. Con treinta y dos me da, seguro. No, porque... No, con treinta y dos flores no me da. Con treinta y dos flores no me da. ¿Por qué treinta y dos flores? No, no, que va. De hecho, creo que necesito cuatro stacks. Treinta y dos flores son... Cuatro de goma. Y cuatro de goma es lo que necesito uno. Necesito cuatro stacks de flores. Hay que tirar por el Create por narices. Es que no... No queda otra. Ahora, pues lo que se hayan ido, ajo y agua. ¿Qué le hago? Pues me va a tocar. Me va a tocar hacer lo básico. Vamos a intentar tocarlo lo menos posible. Y ya que tengo el sunflower con... Con polvo de hueso lo reproducimos cien por cien. Igualmente, para ahorrarme un poco, voy a llevarme todas las flores que pueda. Hazlo con enredaderas, porque no tengo enredaderas. Madre mía la cantidad de bichos que me están apareciendo por aquí alrededor. Me acaba de mangar el zombie un girasol. Vale. Voy a pasar por aquí y cogemos todo y me voy corriendo. ¡Corre! Que no, que no, buchichi. Que no pasa nada. No voy a buscar enredaderas, luego ir a un pantano y aún así conseguir cuatro stacks de enredaderas. Voy a tocar lo básico del Tinkers. Y en el próximo episodio comentamos, lo volvemos a explicar. Decimos, al final hicimos esto. Ya digo, lo que vamos a hacer del Create es extremadamente sencillo. Es un compactador. Estamos dos, ¿no? Pues con que duerma uno debería... Pues no. Z, Z, por favor. Se ha desconectado. Buchichi, qué velocidad. Esto es increíble. En Abuf había una máquina que sacaba la resina y la podías compactar para sacar goma. Sí, de hecho la tuve que automatizar. Pero lo tenemos lejos aún. Vale. Atentos. Clases de Create básico. Necesitamos, lo primerito. Un cubo de agua. Empezamos mal. Un cubo de agua. Perfecto. De hecho voy a guardar toda la porquería por aquí hasta luego. Lo siguiente. Madera. ¿Para qué? Para hacer una rueda de agua, que es lo básico para cualquier maquinaria que vayamos a hacer. Y hacemos pues la Water Wheel básica, que es esta, la pocha. Hacemos unos pocos de estos. Y listo. Ahora necesito wheel. Vale. Yo diría que con las pequeñas me van a valer. Voy a hacer dos de las pequeñas. Venga, va. No creo que necesite mucho más. Y hace falta el Basim. Que se hace con Andesita también. Es que me lo estoy fundiendo todo. Al final voy a tener que ir a por más Andesita. Por suerte he tenido una buena generación. El problema es que está allí en una zona de la montaña que como la reviente va a quedar horrible. La voy a dejar hueca por dentro la montaña. A este paso. Y ahora me hace falta el Compactor. Que creo que necesitaba un bloque de hierro. ¿Cómo se llamaba? Smasher. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver. Compacting. Mechanical Press se llama. Mechanical Press. Esto es lo que necesitamos. Que toquete los pies. Porque para hacer este Mechanical Press. Además de un bloque de hierro. Necesitamos más mecanismos. ¿Qué he hecho con todo el hierro? Lo he metido aquí, fijo. Efectivamente. Madre mía. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hoy acabamos con el horno del Tinkers hecho. Quizás no nos dé tiempo ir al Nether. Ni a conseguir las mejores herramientas. Ni nada. Pero al menos espero que nos dé tiempo a hacer cositas. Claro. Ahora hay que hacer esto. Por lo tanto. Vamos a coger... Es que no me la quiero jugar. Porque es que... Bueno. Puedo ir a por más. Voy a coger ocho troncos. Y le quitamos la corteza. Y le damos con Andesite Albi. Tal que así. Y rompemos todo. Con esto. Tenemos a Andesite Casin. Que va a servir para un montón de crafteos. Súper importante. Hola Wayne. ¿Cómo estás? Bienvenido. Admins. Tiene el Leasherox 4 stack de flores. Ya tenemos la Andesite Casin. Ahora hay que hacer pues... Ocho de estos cacharritos. Que se hacen con troncos enteros. De hecho creo que ni siquiera me vale con estos. Voy a hacer la prueba igualmente. Eran tres o eran cuatro. Eran cuatro. No sirve. O sea que tengo que ir a por madera también. O igual este sí que me vale. Tampoco. Ah no. Es que es sin corteza. ¿Seguro? Voy a hacer la prueba. Me extrañaría mucho que fuese sin corteza. A ver. Sí es sin corteza. Madre de amor hermoso. Aquí voy a sufrir tela, eh. Aquí van cuatro. Me hace falta seis más. Esto también. ¡Hombre! ¡Hombre! El desaparecido. Yo te había dado por muerto ya. Digo, este señor. Le ha entrado una embolia jugando al Elden Rino o algo. Y se ha olvidado del tito Xerox. ¿Cómo estás, acertro? ¿Todo bien? Vale. Vamos a meter... Ah, ya me... No. Ay, me he rayado. Me creía que me había quedado ya sin el Andesiteal hoy. Vale. Tenemos siete. Ahora mismo. Falta otro más. Y ahora tenemos ocho. Ahora, con estos ocho... Podemos hacer el compactor. Pero es que ahora necesitamos otros ocho. Para convertirlos en los ocho de goma. Para hacer el... El controller. Y ahí ya haremos el Tinkers. Eso es que ya digo. Russear el Tinker creo que es lo más inteligente que voy a hacer yo. Smithing Table. Con dos de hierro era, ¿no? Efectivamente. Vale. Voy a colocar... El bloque. Y... Antes de nada hay que combinar esto. Listo. Ahora sí. De hecho, habrá suerte. Y se habrán enrollado mucho. Y al hacer el primero me darán otro. No, ¿no? Había que intentarlo. ¿Esto qué es? Dice que esto a veces te da... Uy. No... No, sí. Vale. Esas bolsitas que acabáis de ver que acabo de abrir, chicos. Resulta... Que las dan por completar misiones. No sabía lo que era. Había entendido que si lo ponías en el suelo como que... Madre mía lo que me han dado. Está un taladro. Bloque de hierro industrial. Toma ya, chaval. Industria Iron Press. Esto es todo nuevo, ¿eh? ¿Cuántas? ¡Ocho! ¿O son tres? Son tres. Bueno. Me ahorran unas pocas. No está mal, no está mal. Podría haber sido peor. Lo guardamos. Y esto también. Simplemente te estaban contando que a veces las misiones te darán cosas de ese estilo. En pocas palabras. Habrá algunas misiones que darán cositas. Esto no sé qué es. Pero vamos a marcarlo todo. Que contra más cositas completadas tengamos mejor. Listo. Esto es excavación automática. Por ahora nada. Esto también voy a pasar del tema. Aquí esta mision es que es una tontería. Pero para quitarme la exclamación... Voy a poner... Sliding Task. Tres... Vale. Tengo que matar tres cosas de Shulker. Estupendo. Pues ahí se queda. Y ya por último... Vamos a pillar esto. Y ya estaríamos al día con el libro de misiones. Con Bain Mining. Voy a hacer más cofres. De hecho nos va a tocar ir a por más... No nos va a dar tiempo a hacer el horno en el Tinkers. Ni de broma. Ni de broma. Qué va. Pero bueno. Al menos ya tenemos... El Basin que necesitábamos y todo esto para hacer el... Lo básico. La Smelter y básica creo que sí que nos va a dar tiempo. De hecho no sé ni dónde... Ah no es que no lo he llegado a hacer. Vale. Si meto esto con esto... Ya lo tenemos. Porque no habrá manera de duplicarlo ¿no? Digo yo... Igual han puesto algún crafteito así... Para sacarlo más fácil... Una vez que ya tienes el primero. Pero no. Te comen los mocos. Vale. Pues uno y otro. Ya tenemos el Mechanical Press. Ahora. Sencillo. Tenéis dos opciones. Hacerlo en el suelo feo. Que es como yo lo voy a hacer o hacerlo de lado. Hacéis así. Colocáis un Waterwheel en el medio. Y ponéis el agua a un lado. Listo. Colocáis el Basin aquí. Shafts encima de esto que está generando rotación. Que es la rueda de agua. Y justamente encima de esta máquina vamos a poner el Mechanical Press. De hecho hay que girarlo. Uy. Que no tengo la llave ni nada. Así que hay que buscar la orientación perfecta. Vale. Ahí. Y ahora si os fijáis esto. Es que claro. Este tutorial lo tengo que hacer como si... Dando por hecho que la gente no sabe de Creatework. Habrá mucha gente que estará empezando ahora. Esta rotación que nosotros generamos. Que hay muchas maneras. Se puede crear con agua. Se puede crear con aire. Se puede crear con vapor. Con un montón de historias. Si os fijáis es lo mismo que hay aquí. Entonces hay que conseguir que esto se vincule con esto. Pero este palo no se puede hacer así. Pum. Del tirón. Entonces necesita un Gearbox. Que es como se llama. Que lo que hace es rotar. ¿Veis? Se hace con un Andesite Casing. Y se hace con cuatro de estas básicas. Entonces vamos. Ah de hecho ya tengo. Tengo cuatro básicas. Vale pues los Gearbox los tengo aquí. Lo hacemos del tirón. Y si os fijáis este está hacia el lado. Lo queremos hacia arriba. Si esto ahora lo colocamos por aquí. Ya automáticamente está girando esto. Y ya está funcionando. Así de sencillo. Así que lo que yo voy a hacer ahora. Es coger agua. Que creo que tenemos aquí. Efectivamente. Voy a coger agua. Voy a hacer agua infinita. Y nos vamos a tirar a tirar flores ahí como locos. Y ya lo tendríamos. Ya tendríamos todo. He conseguido arreglar mi portátil. Que al que se lo llevé a reparar me atascó los ventiladores. Lo vi el otro día al abrir mi portátil. Resulta que tenía dos discos y uno no me lo detectaba. O sea que lo llevaste a reparar y te lo rompieron más. Bueno. Lo típico. ¿Has puesto una reclamación o algo? Vamos a pillar el agüita y lo colocamos de nuevo. Vale. Empezamos. Uy. Esto lo quitamos de aquí que es como un filtro. Echamos agua. Solo coge una a la vez. Y echamos flores. Y como veis esto ya se va a encargar muy lento. Porque va muy despacio. Porque esta rotación si os fijáis pues va despacito. Pero ya se va a poner automáticamente a crear la primera goma. Hemos contado que si necesitamos. Bueno claro. Solo necesitamos 5. Necesitamos 20. 20 gomas. Voy a poner por aquí un girasol. Y los 16. De hecho creo que los voy a tirar ya ahí. Y de estos 8. Ahí. Solo hay que tirar flores. Todas las que tengamos para adentro. Ya mismo me va a tocar empezar a organizar esto. Porque como empiece ya así a desordenar todo. En el tercero o en el cuarto episodio. Vamos a estar ya que no vamos a entender nada. Vale. Y esto vamos a tener que ir llenándolo de agua. Ya no tiene más agua. Pues lo volvemos a llenar. Ahora mismo tiene 4 de goma. Y dicho que necesitamos 20. Puede crear 6 más. Así que necesito el doble de flores. Por lo tanto. Vamos a coger un poquito de polvo de hueso. Y estos son 18 flores. Que siguen sin ser suficiente. Necesito 40. Me tengo que fundir casi todos los huesos. Dos más. Listo. Porque 40 son 10 más de goma. Y lo voy a ir tirando por aquí. 22. Tengo que meter 18. 17 y 18. Listo. Con esto deberíamos de tener toda la goma necesaria. Voy a de hecho a sacar ya 8. Y vuelvo a tirar el resto. Para irlo fundiendo. Y no perder el tiempo. 8. 8. 16. 20. 20. Lo he contado bien. Lo he contado bien. Bien. Bueno. Igualmente. Mientras tanto tenemos que ir preparando el resto de engranajes de estos. Que de hecho no puedo hacer más. Tengo landesita. Pero no tengo medril chum. Ni tengo nada. Así que me va a tocar ir a por un poquito más de diorita. Mientras esto se hace. Le voy a poner el último cubo. Y me lanzo hacia la zona donde estamos picando. A la montaña. Del tirón. Puchichi. Si te puedes salir. Aprovecho y duermo. No. Porque fue semanas después. Y podría decir que no fue cosa suya. Pero no vuelvo a ir a esa tienda. El primer episodio. Bice. Se ve. Se sube. Hoy. A Youtube. Ahí está. Ahora que hemos rellenado el agua. Hacemos. Nos vemos. ¿Se ha ido ya a dormir? O tipo. ¿Se ha desconectado? O es que simplemente es para amanecer. Pues ya está. Bien. Vamos. ¡Fium! La verdad es que tengo que admitir que he tenido suerte. Con el tema de la landesita y la diorita. Que me haya aparecido aquí en una montaña al lado de casa. Ambas. Juntas. No. No hay palabras para describir esto. O sea. Si que es cierto que se me mezcla con algún que otro mineral. Que es este. El tuf. Pero es que. No me puedo quejar. No me puedo quejar. En un futuro no habrá que venir a picarlo obviamente. De eso trata esta serie. Create trata de eso. De ir mejorando los mecanismos. Ir automatizando cada vez más. Ahora mismo tenemos que picar la diorita. En un futuro no habrá que picarla. Porque tendremos una granja de árboles que se fusione con la diorita. Que la generaremos. Con un generador de piedra. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Eso es lo chulo. Eso es lo chulo. Y lo que tanto me encanta de los modpacks. De este estilo de modpacks. Que tienen como una progresión. De hecho es lo que no me gusta de otro modpack de Create. Que me habéis recomendado. Que es el modpack. El Create Perfect World o algo así. No me gusta porque es un Minecraft Vanilla. Es un Minecraft Vanilla pero con Create. No tiene una progresión. Simplemente te dejan ahí y te dicen. Oye mira tienes el Create. Tienes estos mods. Pásatelo bien. Y no me gusta. A mí ese tipo de modpacks no me gusta. Necesito que tengan como un objetivo. ¿Sabes? Algún lado donde llegar. Con toda la maquinaria que tienes que hacer. Hacer máquinas por hacer a mí no me mola. En lo personal. Vale. 35 y 35. Toma. Con esto creo que tenemos ya de sobra. Vámonos. Perfecto. Allí estaré. Espero que te guste mucho. Aunque es más que todo de exploración. Lo único que hemos tocado del Create ha sido hoy. Y creo que algo demasiado, demasiado básico. Dos bloques. Uy, ya la he liado. Toma. Otros ocho. Venga. Rapidito. Que no tenemos todo el día. Vale. Con esto ya tenemos tres. Tenemos que hacer el resto. Tenemos que hacer cinco. Que cada uno necesita dos de madera. Sin corteza. Buah. Esta es la peor parte de los modpacks. El inicio. El inicio. Cuando hay que hacer todo esto manualmente. Que te da un coraje y una pereza. Disculpa. ¿Cuál es tu texture pack? Minecraft. Vanilla. No tengo texture pack. Ahora mismo he instalado. Diez. Y listo. Tenemos cinco. Y esto se mezcla con la goma cocinada. ¿Verdad? Efectivamente. Y ya tenemos cinco. En total. Y esto es lo que tenemos que hacer con un copper casing. Que se hace con un tronco sin corteza. Y uno de copper. Aquí lo tenemos, señores. Pues creo que esto es todo. Hay que esperar a que se termine de cocinar esto. De hecho lo voy a meter aquí. Con un poco de madera. Que se termine rapidito. Por favor. Y lo que podrías hacer es una explicación de la manera más XD posible. No me he enterado, Asierro. Muestra cómo se hacen. Pero dices que yo no lo descargo porque ya no lo tengo. Asierro. No me he enterado de nada, tío. Es que creo que os entendéis nada más que vosotros en vuestras cabezas. O sea, así. No sé de qué me estás hablando ahora mismo. Yo leo tus mensajes. Y leo lo siguiente. Para que todos los que estáis viendo esto en YouTube más tarde. Y me comprendáis. Miro el chat y veo. Tres mensajes de Asierro. Y dice. Y lo que podrías hacer es una explicación de la manera más XD posible. Muestras cómo se hacen. Pero dices que yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y le he pedido una explicación y me dice. Es de las máquinas de Create. Os prometo que no he entendido nada de los cuatro últimos mensajes. No he entendido nada. Te lo juro que no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo que es siete de goma? ¿He contado mal? No puede ser. Ah, no. Que hay cinco aquí todavía. Ahora sí. Si no, la semana que viene tengo el examen y me toca empezar a reparar la moto. Mucha suerte, acertro. Vale. Ahora metemos esto con esto. Y ya tenemos el Xiomachin. Que es el que nos va a permitir hacer el controlador cuando tengamos el tanque. Que de hecho lo tenemos ya. ¡Pum! Fusionamos esto con esto. Y tenemos dos Shared Melter. Esto lo colocamos aquí encima. Con... Es que quiero ir rápido. Un Shared Fawcett. Ponemos justamente debajo. Donde van a caer los líquidos que fundamos. Que en este caso... Recuerdo haber hecho ya... No había hecho ya... No, parece que no. Hacemos esto. Y ya lo tenemos listo. Ahora lo que hace falta, chicos, es un cubo de lava. ¿Cómo podría yo traerme lava? De hecho, creo que si me llevo este tanque... Podríamos hacer más de uno ya. Podemos aprovechar. Y me traigo bastantes cubitos de lava. Yo podría hacer un tercero. Tampoco me va a pasar. A ver si me voy a gastar todo. Dos... Esto me estoy confundiendo de tanque. Este tanque no es el que se utiliza, chicos. Creo. Efectivamente. El único que se puede hacer ahora mismo es este. Fuel Tank, se llama. Me he confundido. Todo lo que hemos hecho no ha servido. Estos dos ítems no sirven para nada. Hay que hacer... Este. Uno y dos. No pasa nada. Ahora. Vamos a sacar el Atlas. Voy a aprovechar ya. Y voy a poner justamente aquí... Mi casa. Para no perderme. Base. Y lava. Vale. Lo tenemos... En aquella dirección. Vamos a llenar estos tanques. Puedes hacer uno de carbón para cocinar. Porque esa máquina tiene la capacidad de cocinar los minerales con carbón. Ah, pues no lo sabía. Pero bueno. Como los tanques me van a servir, no necesito... O sea, cuando uso el... El tanque de lava y luego el mismo tanque lo vuelvo a sacar. No tengo problema. Vaya, hombre. Me he torcido. Vamos para afuera. Y que recuerde, solo acepta carbón. No, hombre, no. Ahora lo miro igualmente. Pero a mí no me suena que solo aceptase carbón. Pero han cambiado muchas cosas desde la última vez que lo jugué. Ya cambiaron mucho en la 1.16. Pues no me quiero imaginar en esta última versión. Es que ni reconozco el Tinkers. Es que os soy sincero. No lo reconozco con tanta cosa. He visto antes que si las varitas de slime con defensa. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Pero bueno. Ya tocará estudiarlo. Y ya aseguro que muchos de vosotros me vais a dejar en los comentarios lo que es cada cosa. Entonces tampoco me preocupa mucho. Os apostáis que caigo dentro de la lava. La acabo de ver. Está aquí a mi izquierda. Vale. Colocamos esto. Y empezamos. A cada uno le cogen 4 cubos. Más el mío. Que lo llevaré lleno. Listo. Vámonos. Volvemos a casita. Y cuando estemos más avanzados. Pues seguramente pongamos un waypoint en casa. Y nos cojamos una de estas piedras que nos permiten volver al waypoint. Y pues será todo mucho más fácil y cómodo. Pero que bueno. Que ya de por sí con el tirachinas y las botas de no hacerme daño. Soy feliz. No puedo quejarme. No puedo pedir más. Cuando te escribo algo se me olvida que de vez en cuando lees los mensajes después de 5 o 10 minutos. Por eso siempre hay que poner contexto. Sabes que yo no entienda. Que si lo leo un poco más tarde lo llega a comprender. A ver. Vale. Ahora sí. Aquí es donde tenemos que meter las cositas. Lo primero que hay que hacer es este controlador que se hace con 4 lingotes de hierro. Entonces. Metemos 4. Y ahora metemos aquí un bloque. Vaya. Ahí. Y le echamos los 4 bloques encima. Los 4 lingotes encima. Y oficialmente tenemos el controlador del Tinkers Construct. Sí señor. Ahora. Viene la parte complicada. Empezar a construir. Voy a hacer otro cofre. 3, 4. He hecho 2 sin querer. Bueno. Pues hago otro más. Ahí. Y así tengo ya más hueco. Seguramente en algún momento nos tendremos que poner a... Hacer un poco de organización porque... Se está yendo de madres. Esto ya acabamos de empezar. Ahora. Necesitamos todos los ladrillos que había hecho antes. Que había un montón. Los he metido en la mochila. Que sí. Efectivamente. Todo esto. O la gran mayoría. Lo vamos a tener que convertir en bloques. Que son los que vamos a usar para construir. Que el horno del Tinkers creo que sigue exactamente igual. Vale. Voy a romper... No tengo la pala. Vamos. Lo voy a hacer temporalmente por aquí. Rompemos un 3x3 en el suelo. Y aquí... Vamos a poner la base del horno. Puede ser de tantas plantas como queramos. Hace gracia porque hablo con miedo de equivocarme. Por el... Por... Porque me han cambiado tantas cosas que... Que ni me acuerdo. Coloco un tanque por aquí. Y esto ya lo podemos romper. Porque es que no lo queremos para nada. Creo. Si no lo volvemos a construir. Y es que me sirve lo que hay aquí. Y vamos a hacer lo básico por ahora. De hecho... No, sí. Sí, sí que podemos romperlo. Voy a ver dónde tengo... Voy a quitar esta mochila. Voy a cambiar por esta. Aquí. Mira, sí que tenía uno ya. Lo tenía en la mochila. No pasa nada. No pasa nada porque siempre viene bien. Vamos a tener dos de esas y dos de estas. Listo. Luego necesito otras tres de estas. Que ya aprovecho y hago otra. No, de hecho no. De hecho es que es una tontería. No lo voy a gastar porque el horno del Tinker Glove lo voy a usar ahora. Y probablemente creo que no lo usaremos más. Porque para fundir haremos maquinarias con el Create que fundan. Entonces es una tontería gastar materiales en esto. Tenemos un tanque. Creo que el otro lo he colocado. Efectivamente. Tenemos que crear esto. Que por ahora solo voy a crear dos. Esto es lo que sacará los minerales de dentro. Voy a colocar otro tanque aquí. Un Sered Drain por aquí. Y un Sered Drain por aquí. La parte negra tiene que estar mirando hacia adentro. Esto es importante. Porque si no, no fufa. Y el resto simplemente puede ser de bloques. Esto es simplemente para aumentar la capacidad. ¿Vale? Ahora si quiero pues puedo poner otra capa más por aquí. Como me sobra un montón de bloques pues podemos subirlo todo lo que queramos. Contra más lo subamos más minerales podremos meter aquí a fundir. ¿Vale? Si os fijáis tenemos 3, 6, 9, 3, 6, 9 y pues no sé cuántos más. Que es básicamente como el interior ¿no? Si seguimos poniendo ladrillos pues podremos fundir más. Y aquí ya creo, creo que podemos fundir cobalto. Y es que la nueva versión no se puede. No se puede fundir el cobalto hasta el último nivel. Que es el que... Bueno, yo creo... Este no lo rusheamos en el próximo episodio. Scorched Bricks. No lo rusheamos en el próximo episodio. Nos hacemos el mejor horno del Tinkers. Y para adelante. ¿Pusiste un extractor más? Mal. Pues llevas toda la razón del mundo. Gracias guapo. Ahí está. Pero bueno. Podemos hacernos el pico ya básico para picar la obsidiana y dejarlo todo listo. Vamos a ver. Necesito piedra, madera, cualquier material que nos sirva. Creo que voy a optar por la madera. Venimos aquí y empezamos. Metemos. Y hacemos una parte de madera. Necesito también creo... La cruz. Es que tampoco sé de qué la voy a hacer aún. Voy a... No, voy a poner esto nada más. Y dos lingotes de oro. Bueno, me podría hacer la espada ya que estoy. Si voy a ir al nether voy a necesitar la espada. Small blade. Y esto también. Y cuatro de oro. Vale. Vamos a colocar esto así y así. Que es como la salida de los minerales. Y vamos a fundir este oro. Vamos a colocar dos de estas mesitas. Tal que así. La cruz podría ser de papel. Probablemente. Probablemente sea de papel. Ya veremos. Es que el tinker es un modo complicado. Es muy antiguo. De hecho el otro día hubo un seguidor que me dijo que no conocía el tinker. Y yo... Hola. Viste bajo una piedra. Pero bueno. Y le echamos oro. Y ahora tenemos un molde. Ah, de hecho lo han nerfeado. Solo se necesita un lingote. Un molde para echar aquí el material que queramos. Que en este caso... Necesita... No lo pone. ¿No pone cuánto? Ah, mira. Cast chest. ¿Cómo sé cuánto le tengo que echar? Dos lingotes. Vale. ¿Y la espada? Esto normalmente lo solía poner. Te suelo poner abajo... Oh, te hace falta dos también. Ea, pues vamos a meter cuatro de hierro. Ahí está. Ahora, el hierro lo vamos a meter aquí. Y vamos a tener una cabeza de espada. Y de hecho podría aprovechar ya para hacerme hacha y pala y todo. Sí. Venga va. No sé cuál es la parte de la pala. Vamos a ver la toolstation. Ah, es que no hay pala. Claro, es el Paxel. Es el Matok. Picadse. Dios. Ya han empezado a meterme cosas raras. Es efectiva en piedra, tierra, arena y grava. Pero no puede picar minerales. Madre mía. Se pasan ya, eh. Se pasan tela. ¿Y ahora yo qué hago? Que quiero una pala. Quiero una pala normal. Luego está el Matok. Que es efectivo en tierra, arena, grava y plantas. Supongo que me tendré que hacer un Paxel, ¿no? Y un locks. O sea que si también rompe madera. ¿Para qué quiero una hacha? Me hago un Matok y ya está. ¿Vale? Pues. ¿Vale? Esto y la parte de la hacha no sé si la he llegado a coger. No tengo ni idea. Creo que no. Vamos a fundir cuatro más de hierro. Vale, tenemos otro molde. Para la pala te hace falta la mesa mejorada, la de hierro. Si es que existe la pala a día de hoy. Que me imagino que sí. Vale. Vamos a meter esto. De hecho, puede ser que... No, no puedo. Toma. Listo. Ya tenemos todos los moldes. Ahora que sí está el hierro, empezamos a echar. Venga. La cabeza de hierro. En ambas cosas. Y el palo, creo recordar que también me lo solía hacer de hierro. Por eso ya para el próximo episodio. Por el tema del magnetismo. Pero ya le echaremos un vistazo. Por ahora ya tenemos todas las piezas necesarias. Que tiene magnético uno también. Y el resto, pues, seguramente por ahora me la haga de madera. El palo de madera. Vamos a guardar cositas. ¿Me queda madera? ¿O me la ha fundido toda? Me queda un pelín. Y papel. Que el papel lo voy a recolectar ahora mismo. Y con esto tendríamos las herramientas básicas. Con las que en el próximo episodio nos chetaremos un montón. Porque de estas ya lo que toca es mejorarlas. ¿Vale? Tendremos que ir a por obsidiana. Con esa obsidiana mejoraremos el pico. Y con ese pico podremos ir al nether. Picar. Mejorar el horno. Y listo. O al menos lo creo recordar. Lo recuerdo yo así. ¿Vale? ¿Por qué le voy a poner la cruz de papel? Pues bueno. La cruz que es la parte interior del pico. Me da a mí que ya no existe. O algo estoy haciendo mal. Paper. Ya no existe, chicos. String. Me voy a matar. No entiendo nada, tío. Es que no sé qué le han hecho el Tinkers. ¡Oh, señor! Ya está. Da igual. Vale. Pues lo hacemos todo de madera. O leemos. Vamos a leer. Un pelín. Bueno. Lo que sí que puedo ir haciendo ya son los palos de madera. Venga, va. Voy antes de nada. Uno. Dos. Tres. Los palos de madera. Pero ¿y el resto? Claro. ¿De qué hago la pinche cruz? Vamos a ver. Vamos a coger el primer librito. Material Sanju. Aquí no hay nada, ¿no? Sí. Aquí están los primeros materiales. Tier 1. Melee. Tenemos la piedra. Que es una porquería. Podemos hacer de madera. Que lo que hace es que se repare más fácil. Si lo ponemos de roca. Lo que hará será que mina más rápido contra menos durabilidad tenga. Churrus no puedo. Duarven. Esto es contra más hondo mines. Más rápido pica. Realmente busco cualquier cosa para salir del apaño. Creo que se lo voy a poner de piedra incluso. Y ya está. Y ya lo cambiaremos. Ya lo terminaremos de perfeccionar el próximo día. Necesito uno nada más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la espada necesita otra cosa. La espada necesita una especie de... No, la espada necesita dos palos. Madre mía. Mi tinkers. Mi tinkers. Mi tinkers. Mi tinkers. ¿Qué le han hecho al tinkers? Espada de madera que hace seis de daño. No me quejo. No le voy a dar más vueltas. Tenemos también... La palacha. Y ahora... El futuro... Ah, no me he rayado. El futuro pico que mejoraremos a tope. Y es que... Ahora que hemos hecho todo esto. Viene la parte interesante. Que es la de los modificadores. Habilidades. Y 20.000 historias más que tiene. Vamos a quitarnos ya esto. Que no nos sirve. Tenemos la espada, pico y la palacha. ¿Veis? Que esto pues como rompe... Rompe un poco de todo. A esto se le pueden meter modificadores para achetarse mucho. Los diamantes, por ejemplo... Lo que hacen es... En el caso de la espada, le sube el daño. ¿Veis? De 6 a 6,5. Entonces le metemos diamante. Al pico le sube... De Harvestier Iron. Lo sube a Harvestier Diamond. Y además, si os fijáis... Le sube un montón la durabilidad. De 250 a 750. Sube la Mining Speed. ¿Vale? Y... El daño pues queda un poquito igual. Y obviamente pues le quita los modificadores. Que los modificadores pues son como unas... Son como los encantamientos. Se llaman modificadores. ¿Vale? Y hay otro modificador que se le mete con una esmeralda. Que lo que hace, si no recuerdo mal... Era subir. Que de hecho eso creo que está por aquí. Modifiers. Míralo. No. Aquí no habla sobre los modificadores. Por eso me quería hacer yo todos los libritos. Aquí quizás. Upgrades. Esto es. Mira, ¿veis? El diamante. Solo se puede meter uno. Y la esmeralda. Incrementa la durabilidad base. Incrementa el Mining Speed. Resistencia al empuje. Y daño. Vamos a ver. Antes no... Antes solo sumaba durabilidad. Y ahora también. Me han engañado. ¿Por qué no se la voy a meter? A cambio de 300 de durabilidad. Porque ocuparía uno de los tres modificadores que hay. Y son muy valiosos. Porque hay muchas cosas más interesantes que se le pueden meter. Y luego creo que para sacárselo es complicado. Entonces es mejor esperar, por ejemplo, mira. Un modificador de Netherite. ¿Vale? Aumenta durabilidad. Ataque. Velocidad de minado. Zones. Y resistencia al knockback. Y tiene que tener diamante o esmeralda ya aplicada anteriormente. Entonces, por ejemplo, prefiero guardarme ese slot. ¿Vale? De la esmeralda para meterle uno de Netherite. Esto es lo del nuevo sistema de reparación que no lo entiendo, la verdad. Esto es para meterle tanques a las herramientas también. Que también está muy guay. Esto es para meterle aspecto ignio. Son encantamientos de Minecraft Vanilla. Cada herramienta tiene como un máximo de tres modificadores. Por ejemplo, este pico. Lo que puedo hacer ahora. Que de hecho cuando mino el cobalto. No sé si da row cobalt o da la mena como antiguamente. Lo que se le puede hacer con los dos modificadores que me quedan. Es meterle uno de Lapis Lazuli. De hecho le puedo subir Fortuna 1. ¿Verdad? Porque no se ve. Antes tenía una textura muy chula. Kill ayer. ¿Me lo han cambiado? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Y la fortuna? ¿Cómo que kill ayer? Así que de yo, me dice Mem. ¿Cómo que kill ayer? Bueno, al menos la redstone sí sigue siendo haste. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Porque hacía falta... Hacía falta como look modifier. ¿Veis? Esto, esto, esto es, esto es, esto es. Tenías como que irlo mejorando. Estaba look 1. Que se hacía con estos ítems. Estaba lookier y lookiest. Esto ya era así. Anteriormente también. Vale. Creo que podemos hacerlo. Le hace falta una flor azul, dos bloques de lápiz lazuli. Y dos de cobre. Yo creo que podemos. ¿Me habéis dicho que le llamaba Minecraft? No, no he visto nada. Busca el molde en esa mesa. Si está es que está en los dos patterns. Pero juraría que está el de la pala. El mejor y único libro útil es el tier 4. La enciclopedia reúne todas las cosas. Y también con distintos ítems. Le puede llegar hasta 8 modificadores. Y dos habilidades. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué le hicieron a nuestro Tinkers? Lo sobrecomplicaron un poquito. A mí no me disgusta tanto. Porque antes era muy fácil. Una flor azul. ¿De dónde saco yo ahora una flor azul? Vamos a darnos un paseíto. Yo hoy no me voy sin mi pico de fortuna. ¿Cuánto queda? Tres horitas vamos a cumplir ya. Pues vamos a encontrar la flor. Le metemos el modificador de fortuna. Quizás un poquito de haste. Y nos vamos. Y ya por curiosidad. Me voy a ahogar. Max 1. Creo que cuenta solo como un modificador. Eso es bueno. O sea, solo necesita un slot. Toma ya. Flor azul a la primera. A ver, por si acaso voy a revisar ya. Si necesita más flores y me las llevo. El look 2 necesita dos Ender Pearls. Y oro. Y el lookiest, que es el máximo. Necesita una etiqueta. Un pie de conejo. Y dos de rose gold. Que es una aleación. Bueno, pues entonces. Poquito a poco. Iremos y ya está. No pasa nada. Lucky fortune no es lo mismo, ¿no? Sí es lo mismo. De CJ. Está luck, que es fortuna 1. Luckier, que es fortuna 2. Y luckiest, que es fortuna 3. En pocas palabras. Es así. Y esto ya ha estado. Esto ya ha estado. Solo que se me olvida. Vale. El tema es aquí, ¿no? No. No. No, claro. Ahora hace falta. Hace falta la mesa grande, ¿no? Tinker Station. Claro, porque. No, no, no. De hecho, creo que no. Cresma, el Xerox. Hace falta. Hace falta el Lorno. El Anvil. El... ¿Cómo se llame? Tinker Sunvil. Esto. Esto se puede hacer con 3 bloques del material. Creo que quieras. Creo. Creo. Y digo creo porque no estoy viendo, por ejemplo, el de hierro. Inbar, Constantan, Steel, Enderium, Sinalium. Nada. Slime, Steel, Amatista, Rose Gold, Pijayron. Uy, uy, uy. Esto no hay que lo arregle. Steel, Steel, Enderium, Lumion, Sinalium. ¿De qué lo habéis hecho vosotros? Son todas aleaciones. La gran mayoría son aleaciones. Brass, seguro que lo habéis hecho con brass. Brass. Claro, porque el brass no hace falta hacerlo con mixing. Se puede hacer en el horno, en el propio horno del Zinkers, ¿no? Con Alloin. Zink y Copper. Vale, pues en el próximo episodio. Picaremos un poquito de cobre. Picaremos un poquito de zinc. Y hacemos la mejora antes de irnos al Nether. También lo puedes hacer con team. Ya, pero es que no he picado nada. No he picado nada de nada. Ah, con team. ¿Estáis seguros de eso? Bueno, tampoco tengo team. Si es que no le he picado. No le he picado. En el próximo episodio, chicos, le metemos entonces fortuna. Le metemos fortuna. Y con fortuna al menos al 1. Porque es que no tengo Under Pearls. No tengo, no tengo Under Pearls. Con fortuna 1, pues nos vamos a por Cobalto. Total, de Cobalto necesitamos a lo máximo 10. O 15. Así que la fortuna realmente no es tan importante. Es más importante la obsidiana, de hecho. Vale, y el nuevo horno. Que el nuevo horno, pues hay que farmearlo entero. De nuevo. Vale, hay que hacer el Nether Sludge. Que esto, pues con arena, grava y magma cream. Lo cocinas y vuelves a hacer el horno que hemos hecho hoy. Es el sistema de progreso que le han metido al Tinker. Es lo que hay. Vale, y ya está. De hecho, esto creo que también es necesario. El Scorched Shoot. Que es como la mejora del de Cobre. Que se hace con obsidiana. Entonces, el próximo día lo tenemos complicadete también. Pero, si todo va bien, acabaremos con un pedazo de herramientas. Ahora sí. Dilema que se me acaba de ocurrir. Obsidian. Porque creo que tenía pensado hacerme una cabeza de obsidiana y creo que no es posible. ¿Cómo pico el Cobalt con Netherite? No. No, no, no. No. No, no. La obsidiana es el Nahuatl. Nahuatl. Ah, ¿esto es? ¿Qué es esto? Harvestier Diamond. Pero, no porque... Ah, claro, Harvestier Diamond y con el diamante lo subirás a nivel de obsidiana. Nahuatl. Vale, 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 vale. Es con madera. La Ceratin. Vale. Vale, es esto. Es esto lo que tenemos que hacer entonces. O sea, necesitaremos dos bloques de obsidiana para hacer el picotocho. Que, de hecho, no hacía falta ni ir a picarla. Esto es increíble. Eso por ahí. Eso por ahí. Y creo... Que ya tenemos... Volten a obsidiana. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ahora, con un poquito de madera. No sé si me valdrá con cualquier madera, pero lo vamos a intentar. Me hace falta también dos bocas de estas y dos de esto también. Vale. Y lo vamos a colocar aquí y aquí. Pum. Vale. Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Vamos a probar. Funciona. Voy a esperar por si acaso. De hecho, lo chistoso es que la propia obsidiana también la podemos hacer aquí. Vale. Porque si yo sacase la obsidiana, este bloque se convertiría en obsidiana. Si no echase madera. Pero sí, funciona. Ala, pues listo. Lo que no sé si esto tengo que fundirlo. Creo que no. Creo que esto se hace ahí. Vamos a esperar a que este acabe y probamos. Y con esto tendríamos ya el pico que, en teoría, sería capaz de mirar el cobalto. Pues fíjate tú que igual... Uy. No. ¿Cómo se pica esto? ¿Cómo se pica esto? No puede ser. No puede ser. Requiere un hacha que pueda mirar obsidiana. El diamante. El nivel del diamante es el que pica obsidiana. Simplemente es que esto no cuenta como hacha. Solo cuenta como hacha para troncos. Ay, señor. Que no cuenta. A hierro. ¿No ves? ¿No ves? Que pone arriba hacha de diamante. Y esto tiene nivel diamante. Bueno, no pasa nada. Me lo quito del inventario. Por si acaso. Y la espada, pues ya veis que dentro de lo que cabe, a pesar de ser de hierro, está bastante bien. Y cuando mejoremos el horno, vamos a poder hacerlo de manilium. Que creo que hace como el doble de daño. A hierro. Si me dices que el level diamante lo que puede es minar diamante, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema gordo. Y además que me lo digas con tanta seguridad. Porque entonces... El diamante es que no lo puedo ver así. El diamante... Haría falta un pico de diamante para tener el nivel diamante de minería. Entonces, claro, como picas el diamante si necesitas un pico de diamante. Como dato. No. Habrá que fundirlo. ¿Se puede fundir? No. ¿Y cómo funciona? Esto es, chicos. Chicos, es que esto es nuevo para mí. ¿Cómo lo metéis ahora? Es en el yunque. La mesa mejorada. No me fastidies. Vale, pues nada. Pues entonces... Eh... ¿Seguro? Pero... No me cuadra. Porque el yunque es para mejorar. No para hacer nuevas partes. Porque yo ahora lo que quiero hacer... Igual... Igual había que echar la... Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Vale. Es más fácil, entonces. Mucho más fácil. Vale. Tenemos que meter un poquito de madera. Y ya me marcho. Ya. Hacemos esto. No es madera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y le echamos la obsidiana encima. Allá tenía más grande hecho. De hecho, esta madera creo que no sirve para absolutamente nada. Creo que tal que así no sirve para nada. Ni siquiera se puede fundir. Y esto voy a intentar... No es que mirad lo que tarda en picarse. Mi madre. Hasta pasado mañana me voy a tirar ahí. Bueno, pues ahora sí, estamos listos para el próximo episodio. Ir a por cobalto. Y hacernos herramientas suculentas. Y fortuna. De hecho, diría de tirarme literalmente otro episodio entero. Una vez hagamos las herramientas. Intentando mejorarlas. Tipo, encontrar la cruz perfecta. El palo perfecto. Meterle fortuna. Lo que haya que meterlo. Porque eso va a hacer que cuando tengamos fortuna 3. Incluso netherite. Para mirar más rápido. Que cuando necesitemos algún mineral. Lo minemos así. De 16 en 16. De 16 en 16. Si yo vengo aquí. Meto mi pico. Y le meto esto. Oficialmente, como veis. Nos quedamos exactamente las mismas. Y no me sirve. De hecho, bajamos el mining speed. Entonces. No sé qué leches tengo que hacer. Para picar cobalto. Me han cambiado demasiado el tinkers, tío. Qué liada más grande, tío. Qué liada más grande. Me acaban de fastidiar todos los planes una vez más. Mira que lo sabía, tío. Yo, en versiones anteriores. Al menos lo que yo recuerdo. Si tú, por ejemplo, tenías aquí. Harvestier Iron. Y le metías. Igual el cobalto se pica con diamante. Pero yo recuerdo que hacía falta. Algo diferente. Si tú tenías, por ejemplo. La cabeza de hierro. Y le metías un diamante. Mejorabas en uno el nivel de minería. Entonces, de hierro lo pasabas a diamante. Pero si ponías una cabeza que de default, como es el caso actual. Que es que no lo podemos ver porque necesitamos el siguiente libro. Si tú metías. No hay ninguno, ¿no? Que pique diamante. No. Si tú metías una que picase diamante. Y le metías el diamante. Lo que hacía era poder picar el siguiente nivel del diamante. Que solía ser la obsidiana. Que era ya el nivel del cobalto. Que igual se pica con diamante y a tomar por saco. Uy. Acaba de poner un chiquito. Pues lo vemos en el próximo episodio, chicos. El cobalto se mina con diamante ahora. Y no hay ardite. Por cierto, aquí está el ardite. A ver. Manilio. Pues me podrías haber dicho eso, Raúl. Hace unos 20 minutos, ¿no? Así como el atillo, curioso. Ah, claro. Han cambiado el debris por el ardite. Hola. Ha venido mi perrito aquí al fresquito. Pues nada. En el próximo episodio nos vamos a por cobalto. Todo lo que hemos hecho de nahuichu. Este no sirve para absolutamente nada. Y de hecho ni siquiera se puede... ¿Se puede volver a fundir? Se puede volver a fundir. Vale. Podemos volverlo a fundir. Esto es bueno porque al menos podemos recuperar la obsidiana para hacer el horno del tinkers. Lo que no sé es si podremos fundir, por ejemplo, la madera. Voy a probar a meterlo todo. A ver si hay suerte. No. Esto no sirve para nada. Ya está. Ya está. En el próximo episodio vamos a por lava, llenamos los tanques, nos hacemos el portal a por cobalto. Y luego a por suerte. Y nos estudi... Bueno, me estudiaré seguramente el libro. De hecho, si me queréis dar sugerencias por Discord de los mejores materiales para hacerme mis herramientas, que me digáis palo de tal, xerox, cruz de tal, por esto, esto, esto... Os lo agradecería enormemente. La verdad, me ahorraríais un montonazo de trabajo. Así que nada, guapetones, vamos a dormir y me despido con el amanecer, que hoy directito de tres horas. A pesar que los de YouTube habrán visto más que dos horas, seguramente. Xerox, luego si quieres te ayudo. Sé mucho de tinkers moderno y también te comento la idea esa. No me acuerdo de qué idea me estás hablando. Vale, el tema de tinkers... Pues sí, es que el tinkers moderno es bastante raro. Pero también te digo, si sabías tanto del tinkers moderno... Ay, ¿por qué me habías dicho que necesitaba la forja mejorada para la madera nueva? Meloncillo. Nahual, ¿no son la gente que se transforma en animal? No lo sé, no lo sé. Xerox, entonces Pokémon, venga. Ahora si queréis me meto en Discord o ya, y hacemos una pequeña apertura. Bueno, o lo hacemos ahora en un momentillo. Venga, lo hacemos ahora. Ahora lo abrimos. Guapetones, los de YouTube, si estáis viendo esto, dejad un pedazo de like y un comentario. Si os ha gustado, de verdad, dejad un comentario. Le he hecho decir, xero guapo o xero feo, pero dejad algo. Ya ves que YouTube diga, uy, la gente está interactuando. Y los de Twitch, gracias por haberme acompañado en el directito de hoy. Tres horitas para que veáis. Y gracias por haber completado hoy la meta de cobertitos. Y nada, un beso y un abrazo. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!